Yo me sueño adorado, todas chicas lindas, todas chicas lindas. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Yo siempre soñé con hacer esto, en cambio me estás sintiendo esos alientos desagradores, el olor a Chivo de los hombres, viste que bien, con eso el olor a tercer tiempo. Hoy nos pusieron, vamos a probarla, si anda bien y se entrega, a no de novillo, va a quedar. Está todo en tu forma. Por favor, y en las tuyas, ¿cómo le va? Vienen echados las carbotas. Vamos, chicas, vamos, los dejamos solos. Y el próximo programa que se va a llamar novillo y yo... De primera calidad le digo a mí. De primera calidad, carne de exportación. Por favor. ¿Cómo andás, Carbonell? Muy bien. ¿Venís bañado y todo bien? Yo siempre. No, porque uno llevás una bombacha a la caldera, porque uno hoy va a salir a tomar un café. Bueno, voy a tomar un café. Vos, si ves que da, te vas al baño, ves un ratito, déjame ver los calzones. Claro, porque uno nunca sabe. Vos andás con calzones en el... Pero pañales de calzones. No, no. ¿Esta altura? Bueno, bueno, eso no hace falta. No. No trae más, trae más. ¿Cómo andás, Magui? Muy bien, Magui. ¿Qué es eso, plumetique? Uy, abrigo, abrigo. ¿Pero de qué, de qué? Cordirito, ¿no? No, es como una vaquita. Como una ovecita. ¿Es de animal eso? No. Sintético. ¿Es sintético? No, tengo dos de animal de mi abuela. No, y si es de animal no importa porque son animales que se comen. Y los cueros, yo estoy en contra, pero... No, pero te agarran en la calle. ¿En serio? Sí, por ahí te putean. Yo poné ligando mucho en la calle. Está muy bien que te putean. Sí, ¿cómo viste? Además, ahora están todos los boludos de la temporada de casa. Yo veo un programa que lo veo siempre. Hola, amor, ¿cómo te va? No, te iba a mostrar mi bufanda de la salada. No te compras. Te voy a comprar una cobertía de locuto. Perdón, papi. No, no. Mentira. Esta es de su... ¿Dónde encontraste una bufanda que tiene gorrito? La tengo yo, papi. Es mona. Lástima que tiene la carita tan redonda. Bueno, escucha. Veo un programa que se llama El Apostadero, en un canal de cable, que se llama, porque muestra armas todo el tiempo. No, no, no. Y digo, ¿vos sos feliz cuando vas a tu casa y mataste y dejaste a un chancho sin madre? No, no, no. La verdad, te digo, estoy en contra. Y hay que prohibirla. Ahora, el niandú, viste, todos estos bichos que dicen, el guanaco van a cazar al sur. Dejate joder. Si en el sur hay lugar para todos los guanacos. Dejate joder. Sobra lugar. Terminaron con el zorro, terminaron con la nutria. Allá lo hablamos por el carpincho. Bueno, ahora hay un gobierno, no me acuerdo cuál lo está buscando, que habilitó la caza de ciertos animales porque justamente empezaron a hacer plaga. Entonces habilitaron a que los ciudadanos puedan ir a cazar. Pero no, ¿sabes qué pasa? Bueno, que controlen. Que cacen animales y castren. Si son plaga, pero matamos. Porque van todos estos viejos pelotudos, con una escopeta, un fusil, a cazar ciervos. ¿Vos sabés que yo salía con la mujer de un cazador? Quito se llamaba el tipo. Le decían. De trampa. Yo era, yo me acostaba con la mujer de él. Te juro, no es mentira. Bueno, está bien. Yo tenía 21, 22 años, 23. Y en la casa, yo lo contesto acá. ¡Apa! En la casa, la mujer era un bombón. La casa estaba llena de cuernos. Y en el piso había un cuero de cebra y cabezas de leones. De loso, de todos. Ay, qué horror eso. Y yo le decía a la mujer, los cuernos más grandes son los de Kiko. Claro. Él se iba a cazar y... Claro, lo tienen como adorno. Yo creo que los cazadores son todos cornudos, digamos, ¿no? Cuando se van a cazar, las mujeres los engañan. La estadística dice eso, no sabía. No, la mía. Yo soy mochicha, hago estadísticas mías. Un tipo que tiene un arma y se copa haciendo eso. No. Yendo a matar animales. ¿Vos sabés que una vez yo estaba pasando? Yo tenía una perra bretona. Es un cobarde. Sí, un asco, un asco. Yo tenía una perra bretona. De caza. De caza, claro. De caza, de conceta. Sí, claro. Y me voy a la panadería, qué sé yo, y el panadero me dice, ¿No me prestás tu perra? Le digo, ¿qué? Me dice, no, porque yo los domingos me voy de casa. Le digo, pero ni loco te presto la perra. No, no. Ay, qué perrita que me amó. La loca le pegan un tiro porque estos boludos tiran más con el helado. Por favor. Bueno, no hace mucho, ¿se acuerdan en La Plata? Que una señora fue a ofrecer a su perra, su perro, al carnicero para que la faena, la faena. Ay, no, ya se sube un montón. Escúchame, escúchame. Yo una vez, después que tuve el incidente en mi casa, me fui al tiro, ¿no? Para volver a agarrar un arma porque le quedás con una cosa. Le vino un tan o pelotudo, esos viejos que van al Tiro Federal, que están todo el día juntándomeos al Tiro Federal, ¿viste? Y me dice, ¿vos por qué tiraste dando tiro? Y le digo, porque era un tiroteo. Yo le pego una perdiz a 20 metros. Un tiro. Le di, la perdiz, ¿con qué te tiras? Porque una cosa es cuando hay un tipo enfrente tirando tiro, una cosa es tirarle a un pobre bicho que no jode a nadie. Que puso el huevo y va a volar y le va a lo matar. No, no, no. Y la situación, el nerviosismo, la adrenalina, el estrés. No le puedo explicar a un boludo que mata animales porque no se anima a pelear y matar a un tipo que le está robando. O no tiene huevo. Che, hablando de esto, me encontré con un policía recién. Divino, de la Federal, un chico joven. Dice que los policías de la Federal que están en corriente están en situación muy mala. Duermen en el piso, le dan un sanguchito por día. ¿Qué pasa, Bullrich? La verdad, Pato, te quiero. ¿Por qué no sacás a ver si puede salir Patricia a ver cómo están los policías? Creo que no. Nadie quiere salir conmigo. Todos salen con Johnny. Bueno. Pero tratemos que salgan conmigo. Que quería preguntar. Ayer, en la Escuela de Cayetes de la Policía Federal, justamente les entregó chalecos, antibalas. Bueno, no, pero en corriente se trae con antibalas. ¿Quién le va a tirar? Yo te estoy diciendo que le hace falta carpas, abrigos y la comida. La comida fundamental. No hace falta tenerlos tan mal. Hoy tenía que salir el economista, Kachanovsky. Y si pueden saquenme a Jorge Macri también. Ah, por la coparticipación. Bueno, abrí el programa. ¿Qué quiere que le cuente de mí? No, de vos no. De vos hasta todo dicho. No, contame algo de la vida. Porque para eso estamos. Para hablar de... Bueno, pregunte, Bavi. ¿Vos qué ya tenés? ¿Cuántos tengo? ¿Puede? No, no, no. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Usted puede decir. No, no, no me digas usted. Aproximadamente. ¿Vos? Decime vos. Aproximadamente vos, ¿cuántos me das? Treinta. Ay, joven. Treinta y seis. Ah, sos grande. Sí, grande. Mujeres, entonces, no de negros. No me... No me... No me... Treinta y seis. Sí, bueno, muy bien. Jóvenes años. ¿Vos, Carbonell, cuánto haces de trabajar? Treinta y seis. Yo hace cuarenta años que trabajo. Ah, qué nada más. Yo cuarenta. Bueno, ¿qué sabe de la calle? Muchas cosas de la calle. Le traje muchos temas que le puede llegar a interesar. Arrancá con uno. ¿Cómo limpiar las energías de la cama para tener... No arrancamos pecho. Arrancamos como el culo. Ya está, volcamos. Magui, ¿qué tenemos? Amuletos de la suerte para cuidarse y protegerse. No, mi amor, no. Acá no se toca eso. A ver, Magui, ¿qué tenemos? No, Babi, bueno, ayer lo anunciamos. Hoy ATE cumplió. Salió a la calle. Paro nacional. Tomaron... ¿Mucha gente? Eso te iba a decir. No. Bueno, ¿10.000? No. ¿5.000? No. Ocuparon un pedacito. El tránsito circuló. Si ATE hizo eso. Están mal. Bueno, justamente lo que hicieron... O sea, están mal, son pocos. Pero viene pasando. Sí. Y les cortaron el chorro. Claro, viene pasando, Babi, con cada marcha que va pasando, con cada manifestación o que dicen que van a colmar el país, a colmar las calles, todo no sucede. Sí, mandémosle un beso a Maru, que hoy estaba un poquito preocupada, pero va a andar todo bien, es una rutina, pero la estamos bancando y cuidando del lugar acá, así que la queremos mucho. Beso grande. Bueno. Babi, y escuchá, porque va incrementándose un poco. ¿Te acordás lo que pasó con Feynman? Ahí hicieron un juicio. No, le hicieron una carta de documento. Bueno, pero escuchá, porque finalmente Feynman habló con Rodolfo Aguiar, justamente de toda esta situación, y lo que terminan diciendo no estaba tan lejos de este golpe de estado del cual hablaba Feynman. Claro. Porque hoy en las calles, primero, bueno, lo que estaban pidiendo era que se reincorporen de manera urgente todos los despidos que hubo, aumento salarial, y dijeron, si esto es una guerra, vamos a ir contra ellos. No, es que esto, ¿sabés qué pasa? Estos son todos movimientos de desestabilización en el gobierno. Bueno. Que digan la verdad y listo. Y escuchá este diálogo impecable entre Feynman y Aguiar. A ver. Las cortan, mientras el gobierno sabe qué hizo, y no escucho decirlo mucho, no se cansa de incorporar amigos que les inventa cargos que no existen en la estructura orgánica de la administración y les garantiza sueldos millonarios mensuales. Yo no veo que usted sea tan exigente con un presidente que utiliza términos de guerra con nosotros, que dice algo así como, eliminamos empleados públicos, yo soy un topo infiltrado en las filas enemigas y odio el Estado. Entonces se plantea y dice, qué mejor que alguien que odia el Estado poder destruirlos desde adentro. Si esto es una guerra y somos los enemigos, que sepa que los vamos a enfrentar y es él o nosotros. Ah, ah, bueno. Entonces, entonces, va más o menos. Porque se acerca más a la teoría del golpismo, según usted. Exactamente. Bueno, si no es una guerra, es un golpe de Estado. Porque es una guerra contra el Estado. Bueno, ellos dijeron, la única posibilidad de terminar con este gobierno es saliendo a las calles y mismo, por ejemplo, la semana que viene, porque van a continuar, van a continuar con el plan de lucha. Mira, te digo, se está orquestando un movimiento para desestabilizar, que ya está armado. Va a haber un momento en que van a cruzar la calle y en ese momento va a ir quilombo. Y lo sabe el Estado también. ¿Sabés igual lo que está pasando? Porque uno, más allá de estar ahí en el momento de la manifestación, va viendo los alrededores, la calle, los comerciantes. Y lo que me vienen diciendo muchos es que, desde que está el protocolo antipiquete y hay mayor seguridad, por ejemplo, lo que siempre sucedía con los comerciantes, los destrozos, los robos, las roturas de las vidrieras, está mucho más calmo. La situación está mucho más segura para... Sí, pero están en estado de alerta todos y espero que el gobierno... El gobierno tiene que aparecer un poco. El gobierno está ausente. El gobierno no tiene protagonismo en la calle. Y necesitamos que se... Ayer te dice, con megáfono firme, el gobierno es de ellos, la calle es nuestra, como también... No, la calle no es de nadie, la calle es pública. A mí me enseñaron, de chicos, que la calle es pública. Es más, me enseñaron que es la plaza de mayo de todos, no de las madres. Y me enseñaron que los hijos de las madres eran terribles hijos de puta. Bueno, ahora la semana que viene también van a seguir con asambleas y con cortes intermitentes en distintos organismos, dijeron. Y hoy, de a poco, iban llegando murgas. Viste que contratan las murgas para hacer ruido. A ver, tengo una pregunta. ¿Vos querés sacar la energía mala de la cama? Sí. Que Carbonel hoy se va a encontrar con un amor. Ajá. Con un posible amor. Está muy bella esta mujer. ¿Qué tiene que hacer para poder conquistar un... Ella agarró una foto de él y la... ¡No! ¡No! ¿Cómo? A mí, de la última carrera, me quedó una media este muchacho. Y vos la ataste con la foto y no sé, un conjuro. ¿Pero qué hiciste para quedarte con una media? Es que tú... Lo más importante... Tuve un vuelco. Lo más importante... Estás muy interesada en esa persona. Ya es el primer encuentro. Si no me interesa a alguien, no voy a tomar algo. Tenés algún... Mirá, si hay algo que yo valoro es el tiempo. ¿Sabés lo que me hace con esta chica? A Silvia... ¿Cómo era? Silvia... La que estaba con Beto Cacela. Ah, la señora... Sí. Silvia Freire. Silvia Freire. Que le mandamos un beso enviudo. Sí, la queremos un montón. Tiene que venir un día Silvia Freire acá. Sí, divina. Muy generosa. Muy generosa. Sacala al aire, Silvia. En Radio 10 siempre he tenido un regalito para todos. Sí. Ay, qué amor. Yo soy un regalito. O sea, me olvide uno para vos. ¿Qué regalás? No, siempre traigo regalitos. Golosinas. Estamos en la semana de la dulzura, ¿eh? Sí. Yo le voy a pedir un favor. Es muy probable que salgamos. Después no me denuncies por acoso. Después de estas declaraciones... Claro. Después de todas. Ustedes también... Yo te sigo... Es algo que te sigo. Ustedes ya me detenido o qué. Claro. Pero Julia sufre con vos. ¿Qué? Julia sufre porque el amor entre Julia y yo es... Ah, claro. La tónico. ¿Por el amor? No puedo con una... Es una perversa, Babi. Es una perversa. Es una perversa. Es una perversa. Es una perversa, ¿eh? Qué asco. Sí. Al final no eras muy tradicional, Bagi. Sí. Pero yo le tenía que dar un consejo a ella, Babi. No, te fuiste a la mierda, Babi. ¿Estás de novia? Vos contanos tu vida un poquito. No, estoy soltera. Ay, mirá. De soltera, bien. Mirálo, Babi. Una soltera. Estoy enamorada de mi profesión, de mi carrera, de los amigos, de la vida. De la vida, Babi. Cuido mucho mis energías. ¿Querés que te consigamos novio? Estoy tranquila, feliz, sola. ¿Verdad que si logramos con Carbonel enchufarla? No, estoy muy bien. Me encantaría, obviamente. Yo quiero tener mi familia, todos. ¿De qué plata estamos hablando? Es el casametero de la radio, Babi. ¿Usted quiere ser mi cupido? Me parece que sí. No, no me digas usted. Decime vos. Bueno, ¿vos querés ser mi cupido, Babi? Sí, yo quiero. Bueno. No soy pretenciosa. Tiene que ser buen compañero y tiene que respetar mi profesión. Bueno, está conmigo. Bueno, pará. Ya tiene candidato. ¿Hotel dónde irás? No sé, pero lo primero que... ¿Cuál es? No, porque yo... ¿Qué? A ver, con la... No sé dónde vi la otra vez que estabas en un hotel. Ah, sí. ¿En un telo? ¿Telo? No. A mí me gusta ir a... ¡Apa! Trato de relajarme, porque me estreso muy fácil. Yo vi una foto tuya, ¿sabes? Con el mate y el escote. Sí, siempre mate y escote. ¿Por qué no? Mate, escote, sol. Sí, o sea, sí mate y escote. Entonces, si viste escote porque estaba... ¿Las otras? No. Si vio escote porque estaba disfrutando, capaz que de una spa. Ah. ¿No? Porque si no siempre... Bueno, a ver si alguien la quiere invitar a una spa. La puede invitar a una spa. ¿Qué se te ocurre? Los fines de semana atrás... Hoy nada. Nada, porque hoy es Carbonez el tema. Y no quiero espantar. Después viene... ¡Aguanté! Empiezan todos los tipos a llamar y le trae una pajereada acá. No. Y vos, mi amor, se dispara. Yo no sé para cuándo. ¿Vos sabés que es el clásico tema de la mujer enamorada de su conductor? Sí. Sería yo. Y que no quiere enganchar nada porque ella ya miró ahí. Tiene la vista fija en el amor de su vida. ¿Puede ser eso? Jiménez. Sí, Bami, me descubriste. Nah, ven. Vos leí los ojos. Bueno. Carbonez, ¿qué tenemos? Bueno, se hizo una encuesta. Y vos fijate cómo van cambiando los focos de preocupación de la gente. Porque si vos le preguntás... Yo me voy a comer un matecito cocido. ¿Te hacés tu matecito? Ay, no, no. Me voy a dormir con un café con leche y... Ay, no. Pero porque estás a dieta. ¿Te pusiste a dieta hoy? Hoy empecé. ¿Qué puede? Pará, bien. Hoy me comí un bifecito con unas papitas. ¿Papitas? Y bueno. No, para la papa es buena, ¿eh? Chicos, si la papa no puedo, no puedo botar. No, para. Si la papa no es papa frita, con quien quiera también. No, no, no. La papa es muy buena. ¿Papa no? Papa al horno. Yo creo que... Papa brava al horno. ¿Te ha hecho mucho? Bueno, sí. Te puede inflamar un poquito, pero si no es frita está bien. Mirá todas las mujeres que te están tirando, Babi. No, fría. Una ensaladita, un tomatito, eso. No, el tomatito inflama. Ensalada. El tomate inflama. No podés comer nada. El tomate inflama, la papa. Acá me joder, viste. Pará, ¿y qué te dio que hoy dijiste arranco? Porque hace tiempo venís diciendo. La noche la pasé mal con la empanada que me comí acá. Ah. Era muy pesada para mí. Era rica, pero muy pesada. Yo no tengo que comer para nada. Y la verdad que me sentí mal, dolor de cabeza, todo. Y dije, bueno, basta. Y le dije así, por favor, dejen la comida afuera. Porque es una desgracia, viste, como yo. Estoy tac, 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 picando mientras hago el programa. Y después, en la tele no me cierra el chaleco. Ayer dijiste algo de la camisa blanca. ¿No me cierra el chaleco? Me quedo para su otro, me cobro de gola. Me como 27 sanguichas de migas. ¿Qué querés? ¿La empanada de qué era? De carne. Claro. Sí, carne de noche, recomiendan no comer porque... No comas carne. ¿Qué tipo de carne? ¿Qué tipo de hija de puta? Escúchame, vos sobre todo, Fer, que vas a ir a comer. Sí, por favor. Sí, no, no, no. Bueno, yo estoy hablando de cosas serias. ¿Le trañamos a Maru o le mandamos un beso? Beso, Maru. Maru, te queremos mucho. Sí, te queremos un montón. Bueno, les decía que se hizo una encuesta. Últimamente lo que más se escuchaba entre la gente, sobre todo los últimos años, era el tema de la inflación. ¿Qué es lo que más le preocupa y qué te respondía la gente? La inflación. Bueno, vos sabés que se corrió el centro de la preocupación de ahí, Babi. ¿Sabés qué es lo que te dice la gente cuando le das a elegir, por supuesto, varias opciones? ¿Sabés qué te dicen? ¿Qué? La pobreza. Porque la gente se está percibiendo más pobre, ¿viste? El poder adquisitivo. El 63% lo eligió como primera mención, la pobreza. Después siguió la inseguridad, inseguridad que siempre está entre los tres primeros, siempre. Después la corrupción, el desempleo y un tema que nunca está ni segundo ni tercero, porque la verdad que hay que comer y estás rogando por llegar a tu casa también, es la educación. La educación está quinta como preocupación entre la gente. Y bueno, pero está bien, Carbonell, porque yo te digo una cosa. Cuando vos no tenés para morfar, la educación es terrible. Cuando falta el morfe, chao, se te cerran todas las puertas. Además, la persona que va quedando al margen, es marginal. El marginal no tiene ni documento. Es más, vos le decís, recién mirá, venía por Pampa Derecho, que es un quilombo de tránsito, venía por Pampa Derecho y había dos marginales pidiendo monedas al lado de la vía. Y un muchacho me dice, me piden, quita, que vaya a la labura. ¿Pensás que a alguien le va a dar laburo con esa pinta todo? ¿Le van a dejar limpiar una roticería? O sea, no, cuando andes de plata, no tenés plata. Se te cierran todas las puertas. Entonces, es más, yo no quiero ni pensar, porque lo pasé. Levantarte a la mañana y no tener... Yo voy a encontrar una anécdota. Cuando yo tenía a mi hija recién nacida, mejor dicho, había nacido en Leandro ya. Porque los hijos no saben el sacrificio que hacemos los padres. No tenía ni idea, no les importa un carajo. Yo salía a pedir a la mañana, estaba sin laburo, no tenía un peso. Y la mamá de ellos me alcanza hasta la puerta y me dice, no llegamos al salé de leche. No llegábamos. Costaba un peso en la época de Mene. Sí, sí, 70 centavos de dólar. No llegábamos a los... Teníamos 65 centavos. Y no había a quién pedirle 5 centavos más. Y después fui a la almacé, fui a la carnicería. Y eso que vivíamos en Olivo, que era un lugar lleno de locales que me conocían. Yo no lo había conocido, no había nadie. Pero... Bueno, está enojado, Macri. Está enojado, Macri. Bueno, por eso, el que no tiene un peso... ¡Silvia! ¡Silvia! ¿Qué haces, Silvia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde estás? Escuchándote, cómo te extrañaba. Estoy en Nueva York. Ah, hija de puta. Sí. No, pero vos sabés que está feo Nueva York, papi. Sí, es horrible. Está mucho más lindo la 9 de julio con el polo obrero. La verdad que no lo sé. Pero te juro... No, te juro de verdad, ¿eh? Está heavy, gordo. Los indigentes acá están drogados por la droga que no... En la quinta avenida hay cuadras y cuadras y cuadras de gente tirada a la calle. Sí. Está bravo, papi. Está bravo. Y en San Francisco lo mismo. Pero además están... Están... No te joden para nada. No te hacen nada, ¿eh? No, no, no. Yo te juro que siento que estoy caminando en determinados lugares. Tampoco le voy a bostear todo Estados Unidos. Pero siento que estoy caminando por el Borda a puertas abiertas, ¿entendés? Alguien tiene ganas de hacer caquita y se baja el calzoncillo y te hace caquita ahí en la calle. Sí, porque hay un montón de gente entre esa gente que están destruidos por el paco, la droga. La droga barata. Claro, sí. Creo que hay otra nueva que te destruye la vida. Esa. Sí. Esa. Esa. Terrible. No, y la migración también. Sí, está destruido. Pero igual ellos lo limpian fácil porque un día los cargan a todos. ¿Eh? Fentanilo. Fentanilo, sí. Un día los cargan a todos en un barco. Exacto. Los cargan a todos en un barco y los vuelven a mandar a sus lugares de origen, ¿no? Es como acá que está Carlotto y toda la cría que prefieren que vivan abajo del agua antes que devolverlos a trabajar a un lugar con dignidad, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo venís? No sé, la verdad es que... Mirá, yo estoy cumpliendo el año de duelo ahora y lo decidí así todo este año que dicen que es el más difícil, que viste que te acordás de esto y te acordás de aquello y te acordás de lo otro. Así que decidí recorrer el mundo en ese año, ver cosas nuevas, sufrir lo menos posible, conectarme con lo mejor. Así que a fin de julio ya estoy en Argentina. Bueno, te venís un día para acá para estar con nosotros. Olvídalo. Dale. Me voy a pasar un día con ustedes. Dale. ¿Cómo están ustedes? Dale. Dale que... ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien. Con mucho trabajo. Bien. Gracias a Dios, el presidente nos da mucho trabajo. Estamos como Adornis, interpretando lo que él quiere decir. ¿Vos sabés una cosa? ¿Te querés que te cuente alguna cosita, presidente? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Te gusta que te cuente alguna cosita del presidente? ¿Si se puede, sí? Sí. ¿A qué te crees que sea una desunicada, boludo? No, no sé, bolas, pero si se puede, porque por ahí decir las cartas me dieron muerto. No, mi amor, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a poder, aparte somos grandes? Yo lo escuchaba cuando, de tres tiendas, cuando iba a los programas como economista. Movilero, sí. No, movilero, panelista. Mi amor, panelista. Bueno, y casi, no, era un invitado, las rubias, cuando Marcela Tiner, un día tuvo un quilombito con Pérez. Uy, te acordás que lo echaron del estudio. Mi vida, porque sí, porque se le saltaba la chaveta, es fácil hacerle saltar la chaveta por ese sitio, viste, es muy temperamental. Yo conozco ese gremio visceral, viste, cuando se nos hincha la vena y no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y, bueno, no tenemos mucha paciencia y qué sé yo. Bueno, yo escuché decirle cosas que después, cuando me enteré, yo no estaba en el país cuando ganó, escuché decirle cosas que dije, guau, estamos jodidos, porque este tipo es chatero. Este tipo no tiene ningún problema para comer arroz si no hay plata, ¿entendés? No, porque no le interesa la vida. Entonces, si él te dice que no hay... Claro, pero entonces te dice, no hay plata y no hay plata. Yo digo, nadie lo va a poder correr de ese lugar. Ahora, yo te pregunto una cosa. Este tipo puede vivir arroz, mi amor. ¿Algún día tenemos alguno normal? No, no creo, porque nosotros no somos normales y no merecemos presidentes normales. No somos un pueblo normal. Bueno, Estados Unidos tampoco, porque el que tienen ahora, viste, que apunta para un lado y se va para el otro, es un desastre. Mi vida acá, sí, acá tampoco, papi. Bueno, el mundo está un poco loco y seguimos jugando a la guerra y seguimos matándonos entre nosotros. O sea, dale, está todo raro, pero yo quería decir de mi ley que cuando dice que no hay plata, es como esos padres que no los vas a convencer así nomás. Si te dice que no hay plata, no hay plata, vos no le podés decir al presidente, ay, no me puedo cambiar el auto, presidente, te decís, jodete, vendelo, andate a caminar. Bueno, tampoco es la forma, tampoco es la forma porque uno vota a un presidente para que solucione, no para que te diga lo que ya sabés, viste. Y pero si, ¿sabés qué, mi amor? Si la solución está, ahora tenemos que parar de gastar, no podemos seguir comprando mochilas y zapatillas. Sí, pero lo que hay que parar no es de gastar, sino de afanar, porque nosotros no gastamos. Sin duda, bueno, yo no creo que este tipo afane. No, este tipo no afana, pero tampoco hace nada para meter en cana a los que afanaron. ¿No? ¿Puedes decir? Yo no sé nada, ¿eh? De eso que me estás contando no sé nada. Bueno, yo lo veo como firme. ¿Vos estás en un motorhome ahora? No, en el motorhome voy a Europa en septiembre. ¿Con quién vas? En motorhome recorro Europa en septiembre. ¿Con quién vas? Con mi asistente y su operador, su novio. Ah. Me voy con esa parejita. ¿Cómo me gustaría ir con vos? Porque querías venir. Me hubiese encantado, Silvia. La podíamos haber pasado. Y bueno, hay lugar. Lo que pasa en Europa queda en Europa. Le digo a mi mujer que me manda la radio. Otro Las Vegas. Tráela, tráela a tu mujer. No, no, no. Escuchame. Otro Las Vegas. Las Vegas cartón pintado también. Babi. Eh. Las Vegas cartón pintado Las Vegas también, papi. Una porquería, es todo plástico. Pero escúchame, venís del desierto, venís, 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 venís y de repente con un montón de paredes. Yo me sentí Truman Show. Me sentí Truman Show. En Inlandia es todo mentira, Las Vegas es todo mentira. Todo mentira. Lo hizo la mafia. Escuchá lo que te digo. Yo recorrí en motorhome, me fui al fin del mundo, a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Te digo una cosa, yo de nacionalista, cero. No hay mejor país que Argentina. Pero olvídate. Es lindo. El mejor país del mundo es Argentina. Por favor, lo diga que es Argentina. Lástima que Dios nos mandó a los argentinos, pero si no sería el mejor país de los hijos de Suiza. Sí, y bueno, eso es una caga. Pero es divino. Argentina es divino. Divino, divino. Que no se coman ninguna cuando me... Yo estoy... Mundo Freire, ok, es el Instagram. Cuando yo en Instagram digo, estoy ahora, me voy a Boston, la gente dice, ay, vos no se coman ninguna. Yo cada vez que vuelvo a un viaje, beso el piso en la Argentina. Es el país más bello del mundo. Vos me decías que cruzaste la ruta del 66, acá en La Puna, el desierto de Atacama. Entre los lugares que tenemos acá, en el Jujuy, en La Rioja, a mí me gusta mucho el norte. La Puna de Atacama, que está en Chile, ¿no? Tremendo. No, en Jujuy. ¿A dónde está la Puna? No, Jujuy. ¿A dónde está? En Jujuy o no. Jujuy. El Cerro de los Siete Colores, las... ¿Sabés que no conozco nada? Ay, mi amor. No fui nunca al... Bueno, muy lindo. Tiene magia. Ahora en invierno andate, porque en verano te deshidrataste. ¿Qué querés? Bueno, acá me están apurando. Bueno, Sil, cuando volvés, veníte. Dale, dale, voy a ir para allá. Llevo unos sándwiches de mil. No basta, tengo que adelgazar. Dice, decirle que cuente la historia del camofero que hizo una artista plástica con la ceniza de su esposo. Ay, mi amor, qué linda, sí. Qué cosa tan linda. Bueno, cuando quieras, ahora te están apurando. Cuando vos quieras lo contamos. Vos sabés que... Vos sabés que... Vos sabés que... ¿Dónde es esto que se hizo el Mundial? Acá con los turcos. En Dubái. En Dubái. Están haciendo diamantes con la ceniza de tus muertos. O sea... ¿Verdad? ¿Adentro? Funden un cristal con la ceniza y te hacen un diamante. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, funden vidrio, tiran la ceniza y hacen un cristal. Claro, y te queda adentro, como si fuera una resina. Te queda adentro, divino. Bueno... Bueno, cuando vayas, te voy a llevar la foto porque la tengo en grande. Dale. Te digo que estrellas es un universo. Lo que vos ves en cenizas, en gris y blanco y negro. Bueno, en la foto de esta que hice en México. Debe ser algo parecido al cielo. Porque todo tiene que ver con todo. Sí. Sí, señor. Dicen que es igual que el universo. Y la verdad que lo que sentís es eso. Y bueno, cada cual busca la paz por donde puede. A mí me da mucha paz mirar esa imagen y sentir que brilla, ¿no? Me gusta. Un beso grande, Sil. Beso, mi amor. Gracias por acordarte y por querer hablar conmigo, ¿eh? Un beso, compañera. Chau. Muy bien. Seguimos. ¿Qué dice la gente, hija? Bueno, mensajes... No va a decir nada porque no preguntamos nada. No, pero siempre mandan mensajes. Babi dice por acá, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Me haces? Bueno, morir de risa siempre. Contá más anécdotas generales de tu vida que parecen... A mí me hace riendo. Que se parecen a la actualidad en algunas cosas. El programa de Casa y Armas es el escape del cabure o del cabure. El escape del cabure. No el apostadero. Saludos, Gonzalo de Belgrano. ¿Sabés qué es el cabure? Tiene razón. ¿Sabés lo que es el cabure? No. Una lechuza chiquitita, sí. Pero este es el muchacho que vos decías que mostraba las armas. No, un viejo. Un viejo que gana por todas las armerías, que venden armas. Ah, es el mismo. Sí, sí. Che, ahora se abrió la temporada de casa. Y después le muestran, por ejemplo, un Magnum 44. Qué fenómeno. Qué linda arma. Un problema negro. Oscuro. Sí. Bueno, nos están escuchando en Jujuy. Mensajes que llegan al 11 50 26 8 6 30. Lo felicito, Jujuy, porque tiene una provincia tan bella. Yo amo Jujuy. Sí. Escuchame. Después ponerme de Cacho Castaria. Una de ellas. Me gustaba Jujuy cuando llovía. A ver si la encontramos. ¿Qué pasa, Noé? ¿Qué pasa? ¿Quieres saber algo de Guandanará? Ruteame, te dije. Bueno, me gusta tratar de usted. No, pero a mí no me gusta. Pero por más que sean tan jóvenes. No, pero es un programa distendido. Bueno. Vos, Maví. Ahí está. Porque esto es de muy antiguo. No, de Guanda, deja. No digas nada. No, vamos a buscarte algo que hagas. ¿Qué querés? Yo le digo, astrología no quiere. Energías tampoco. Tampoco. No, no. A ver, por ejemplo, rituales. Para que yo no sea malo y después diga, no, como no se puede laburar. Claro. Hay que ver. No, porque es distinto este programa. Me encanta igual. Carbone, explícale. A ver, decime vos. Busca algo, por ejemplo, de espectáculos. Pero no, Wanda, Wanda no es espectáculo. Porque Wanda acá en la pisa no. No, es que ni Wanda, ni Furia, ni el otro viejo este. Nada de gran hermano. En el abaná. No me gusta gran hermano. No, ya está, bueno. Ya está. No me gusta gran hermano. No me gusta gran hermano. Entonces, ¿ya me querés? ¿Ya me querés? Yo te quise la primera vez que te vi. Me encanta. Te juro, yo te vi y me caíste. Hay una canción que dice, hay química entre los dos. Sí, es más, llamé a mi mujer y dije, no sé si voy a estar hoy. Un beso para ella. Sí. Escuchame una cosa. ¿Quién? Vos no te ríes porque empezaste igual. Yo estoy tirando. Mirá, mirá. Mirá el carrerón que te mandaste. Mirá, mirá. Bueno, ¿qué pasó? No, estoy pensando de cuando yo empecé. Bueno, le volvíamos para... Cuando yo empecé decía, periquita, esponjita, suavecita. ¿Te acordás? A ver qué decía. Esponjita, periquita, suavecita. Suavecita, periquita, periquita, la esponjita. ¿En dónde decías eso? En Mitre. Dos semanas fueron así. Pum para arriba. Escuchame una cosa. No, yo te cuento más o menos como viene el programa. A ver. Una mesa de amigos. Sí, me gusta. Pero sacamos temas del día interesantes. Buenísimo. Hay gente que no nos importa nunca este programa. Por ejemplo, te digo, cuando Ana era gran hermano, alfa, Betagawa, Silón. La China Suárez. No, no, no. Todo eso no me importa. No, todo eso no. Hay que dejarlo atrás. No, es que no me importa ni acá ni afuera. No pertenecen a mi vida. Claro, no. Pero por ahí me contaba bien qué pasa con un casting que están haciendo. Ah, hoy me llamaron de Sebastián Ortega para mandarme el libro. Ay, ya lo empezaste a leer, ¿no? No. Todavía no tengo tiempo. Igual Babi vas a decir que sí. Bueno, no sé, vamos a ver. Dí que sí. Debía explicar algo así, sabe por dónde buscar. No, no, después yo le explicaba fuera de micrófono. No, porque no quiero hablar y después ponernos a agarrar y quedó mal. Está bien. No por eso, sino porque te voy a encontrar lo que me pasa. Hace tanto que no actúo con mi elenco que tengo miedo. Tengo miedo de volver a hablar en... Y si fuiste a la misión. No, 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 yo te entiendo, ¿eh? Es reentendible. No sé, además, es un elenco de tantas figuras que no sé si estoy a la altura de las circunstancias. Entonces tengo que... Pero, no, vas a quedar. Ojalá. Vas a ver que sí. Es bruja esta, ¿eh? Sí, yo sí. Bueno, no es que anda con todo lo esotérico, claro. No, 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 es que sí. Tiraron las cartas. Ya lo vi, ya lo vi en él. Sí, va a quedar. Las cartas dicen que vamos al rotativo del aire. Por favor, sí, rotativo. ¿Por qué me cortaste? Sí, mami, es así. Yo estoy para eso. Yo digo cuenta, ¿no? Rotativo del aire, la voz de Carlos Casal. ¿Sabés qué? Mirá. Mirá, es como todo caso. Es provocadora. Te amo. No te quiero, por favor, ¿entendés? Me duele mucho. Chicos, estamos en Harvard. Realmente me duele que no podías comer, ¿vale? Se está vengando todo lo que te dice. Yo en esta cartera tengo una media luna de jamón y queso. Ay, qué rico, ¿sabés? Lo lamento mucho, pero ya te va a llegar la hora, ¿entendés? Vas a poder comer algo más suave. Yo te quería explicar algo, Noe. Ella come acá porque como en casa no puede comer en la casa. O sea, siete veces que no come. Mirá, no me tiren de la lengua, no me tiren de la lengua, que mirá, vengo cargada. No me tiren de la lengua. Hola, ¿cómo están? No me tiren de la lengua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se ríe? ¿Voy se reunieron? Sí, porque fue la asamblea, fue en el Hotel Abasto, asamblea del PRO, para elegir las autoridades y demás. Dice que no dan a Abasto las puteadas. Fue un escándalo, o sea, Macri, así es como para poner en dibujitos, Macri versus Patricia Bullrich. Obviamente, el macrismo medio que la dejó ahí frizada y en las autoridades los que siguen a Mauricio pusieron, obviamente, a Martín Yesa. No, al burrichismo son menos. Pusieron a Martín Yesa, ahora es el intendente. Porque ayer me dijeron, Bullrich se va a quedar con el PRO. Y yo no creo, porque el PRO es de Mauricio. Y ahora, a ver, y también algo clave que dijeron, que no va a haber fusión. Que no va a haber fusión. Pero olvidate. Con la libertad de avanza. Perdón, te lo dije yo acá. Sí, vos ya lo adelantaste. No hay arreglo posible, al contrario. No, supuestamente quieren como volver al origen fuerte del PRO y también después candidatearse. Aunque supuestamente también dicen que van a seguir apoyando. No, yo te digo lo que me dijo de primera línea. Sí, por eso. Vamos a apoyar, no vamos a dejar que se caiga. Claro, exacto. Pero no vamos a fusionarnos. No. Y le vamos a criticar lo que hayan que criticar. Pero de hecho, yo me acuerdo que el primer día ya lo dijeron, lo habían aclarado. Que no se iban a fusionar. Se me escribió todo. Sí, después sí. Lo que creo que el gran error de esto fue que Pato agarre el ministerio porque se incinera. Te cuento por qué. Me parece, mirá que yo la amo a Patricia, la amo y me da pena. Porque con esto del nene, en corriente, va a pagarlo ella. Hay muchas cosas que va a pagar Patricia. Es político. Y si lo encuentra también le va a ir muy bien. Pero el pro toma lo que hizo Patricia como que... Porque habían hablado y le habían dicho, Pato, quedate porque hiciste una muy buena elección. Quedate para la próxima y sos el candidato derecho para la próxima. Y este la cautivó con el cargo. Claro, dicen que se cortó sola. Que eso fue también lo que... Puede ser por la edad, la ambición. Llega a una edad que vos decís, bueno, lo hago ahora o no lo hago más. Igualmente, creo que no va a haber más función porque Macri es jodido con eso. No se banca, él lo toma como una traición. La asamblea no la dejaron presidir, se tuvo que ir, ¿no? Se fue a una conchetería de por ahí. Ella sabía también que iba a ser complicado, entonces prefirió mantener ahí el perfil bajo. Pero sí, es como que le marcaron ahí el stop. Hasta acá llegaste un poco y lo pusieron a Martín Yesa. Y Macri, justamente lo que decían, estaba esperando un poco a que pase la ley base, que se acomode un poco para empezar a tomar un poco de protagonismo. Y ahora es cierto, fíjate, con el comunicado que lanzó el PRO, donde dijeron esta famosa frase que tanto molestó al gobierno, de decir, bueno, estos seis meses fueron más incertidumbres que certezas, y molestó porque Manuel Adorno, el vocero presidencial, dijo, ah, no, ni lo leímos. Está claro que lo leyeron, está claro. Acá hay un problema grande. Y te digo, ¿cómo va a seguir esto? El gobierno va a seguir con su desgaste típico y todo. Pero Adorno, los periodistas, y algunos economistas, están en el horno. Porque la gente está puteando a esta gente, no está puteando a Milley. La gente está puteando a los que están alrededor en la mesa chica. ¿Qué es eso? Bueno, y Macri también otro gesto de alejarse un poquito de Milley, sobre el reclamo que fue ayer también, que fue tema del día, que pidió los fondos coparticipables para la ciudad. Ahí también marcó otra diferencia. No, es que está muy fuerte el PRO, está volviendo muy fuerte. Bueno, y Patricia, en todo este contexto, entre la libertad de avanza, el PRO y todo, ella escribió, había escrito en su tuit, en su cuenta X, dice, bueno, el debate que ella quería dar con el PRO, dice, no era un debate de cargos, sino más profundo, sino de rumbo del país. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milley porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses dimos un cambio inédito. Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos una vez más a mitad de camino. Por eso yo me juego a fondo, dijo, como lo hice siempre y cuento con ustedes. Y mirá cómo firmó, que fue un poco chistoso, dice Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie. Bueno, está bien. En la vida siempre, cuando llega el fin de año y te empiezan a buscar otra radio, entonces siempre tenés que jugarte por un lado o por el otro. Bueno, pero ella quería esto, como lo que dice, no era tema de cargos, sino empezar a demostrar y ser desentender. No, 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 no. Seguir por este lado. No, 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 eso te lo discuto. Sí, no, está claro. Hay un egocentrismo muy importante. No, porque a ella le dijeron no. Después no diga, no, yo quería... No, si te dijimos no, es no. Vos colaborás con espíritu de cuerpo, digo así. Si a vos te dice Figoli, no hable de tal cosa porque estoy por comprar o estoy por vender. Es no. Es no. Y Macri le dijo, quedate con nosotros, nosotros te revancamos. Porque además, Patria es una muy buena elección y la gente la quiere. Lo que pasa es que también es una jugada muy valida. Che, le mando un beso a Martín Cabrales. Beso enorme. Que es el café más rico del mundo, Cabrales. Yo, la verdad que acá pasó algo muy importante, ¿no? Todavía no pasó. Eso es lo importante. Acá va a haber un cambio. Acá algo va a pasar que no es golpe de estado, no se asusten. Pero acá se van a acomodar los melones. Y yo creo que... Te voy a decir una infidencia. Mauricio me dijo un... Yo hablo mucho con Mauricio. Porque no es presidente. Porque cuando era presidente no hablaba. Es más, nunca me tiraron un centro a mí, no de guita. Si no, yo tuve 27 juicios de las feminazis por colegios a estornudar y me hacían juicios. Y el gobierno nunca se metió ni para hablar con un juez y decirle, mirá que no tiene nada que ver en esto. No. Me la banqué solito. No le debo nada a nadie. Pero creo que el PRO no... Todos pensaban que había desaparecido. Y el PRO se estaba rearmando. Y Macri me dijo, yo quiero que Miré hizo un rompehielo. Que haga todo el laburo del cambio. Y atrás la prolijidad de la estructura de la república la ponemos nosotros. Claro, por eso quieren volver como a las raíces. Porque hay una cosa que Miré tiene que saber. Miré está solo. Lo digo todos los días. Miré está solo y va a tener que meter un manotazo. O al kirchnerismo, que no dudo que hay un arreglo, con Kicillof. Porque esto de no devolverla con participaciones, no sacarle la guita a Kicillof. Clarísimo. O con Cristina. Porque esto de no nombrar a Cristina nunca, ni pedir que aceleren la justicia. Nunca la nombran. En campaña tampoco la nombraban. O sea, cuando se la nombraban, él se escapaba por la tangente. Lo que pasa es que debe tener miedo a un carpetazo. La realidad es esa. Y acordate lo que pasaba cuando aparecía Cristina. Que automáticamente las encuestas daban que mejoraba la imagen positiva de Milley. ¿Por qué? Porque era volver otra vez al miedo que vuelva a Cristina. Ahora lo que estoy viendo es que están extrayendo mucho a la gente. Con el tema Brieger, que es un hijo de puta, lo que vos quieras. Pero hay otros temas. Y no se habla nada, chicos. No, y hay que ver, fíjate, porque la gente, no sé si todavía siente ese cambio del que ellos sí. Porque fíjate esta frase de Patricia. Dice, si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en seis meses ya vemos un cambio inédito. Conseguido contra viento y marea. Bueno, lo que hay que explicarle a Patricia Burry es que no hay ningún cambio. Ellos ven las pequeñas cosas como grandes logros. De una ley de 400 puntos nos votaron 60. Eh, no. Entonces, ven pequeñas, porque tenemos inflación, tenemos, tenemos dólar alto, tenemos. Sí, pero ha ido bajando. Sí, está bien, pero no son cambios que vos digas. Mirá lo que logramos, son siete meses. Bueno, por eso, hay que seguir con... Hay que apoyarlo, hay que ver hasta dónde llega. Claro. Hay que apoyarlo. Una gran ayuda para él es Guillermo Franco, la verdad que... El único. Sí. Guillermo Franco es un gran armador de la historia. Un mago, lo que es casi. Sí, llamame a Ritondo, a ver si sale alguno. Perdón, Macri hoy hablé y no va a dar notas a la prensa. Pero llamame a Guillermo Franco. Qué sé yo, ojalá le vaya bien por Patricia. Yo te digo, sinceramente, la quiero mucho. A Luis Petri también, pero Luis Petri está pintado, porque no aparece por ningún lado. Luis no figura mucho. Hoy apareció Petovelo también. Ahora el ministro de Salud. Sandra Petovelo está fuerte con el tema de las investigaciones de la corrupción. Sí, sí, claro. Por eso hay que darles tiempo. Sí, fue la que siempre fue abriendo las ollas, destapando las ollas. Pero no, pero le pido a Karina Milay que no se genere enemigos. Que no genere enemigos porque al pedo. Un montón de gente que estamos a disposición gratuitamente de darles una mano. Ellos te los ponen que... Bueno, pero ahora para el pacto de mayo, que obviamente ya no es mayo nada, no es julio. Empezaron a tener esta cercanía con los gobernadores peronistas. Mirá, con los gobernadores peronistas nunca van a tener cercanía. Pero el gobernador peronista te va a voltear donde pueda. Todo es guita. A ver, esto es... No, es conveniencia, sí. Ahora la guita va y viene, pero la gente no la recibe. Bueno, vos fijate que cuando le preguntan cuáles de los aspectos te generan más miedo respecto de la gestión de Milay, ¿sabés qué es lo que contesta la gente? También el aumento de la pobreza. Y claro. Y la pérdida de empleo, porque ahora hay un fantasma, el que te dejen afuera. Ojo, ¿eh? Todo el mundo. El que te echen. La pérdida de empleo está... Y están echando cantidad de gente. Sí. Listas. Y va a seguir, por lo menos en empleados estatales, va a seguir. No, y en privados también. Las empresas están echando gente a los boludos. Hacen reducción de personal constantemente, sí. Qué lindo, ¿eh? Bien. No, a lo mejor con Cristina tener todos los niños pagándoles de la guita mía. Claro, bueno. Estamos recontentos. No, no, y vos no, porque vos... El índice de felicidad, Fer, ¿por dónde andas? Pero todo esto es consecuencia de todo eso. A mí, la verdad que me da gracia cuando decís esto y me sirve para que pensemos cómo piensan un obtuso. Porque, la verdad, te digo, ¿ustedes no se dan cuenta que se robaron el país 20 años? Estamos hablando de lo mal que estamos porque se robaron el país, no por mi ley. Tienen que tomar conciencia de eso, negra, te digo en serio. No puede ser que vos con tu hermana y cuatro pelotudos más discutan y se lo crean entre ustedes. No los escucho bien. Esta señora... No, no, Mami no. Esta señora, que era tu presidenta, se afanó hasta las manijas de las puertas. Dejaron el país en cero. A ver si me entendés. Entonces, Massa hizo una campaña que costó 2.000 millones de pesos que eran de horario público nuestro. No soy súper nada. Lo van a... Decime. Escuchame, pero los números que recién estaba contando Fer no son alentadores. No, y son... Bajó la inflación. Y es el termómetro que está pasando en la sociedad. Dentro de la mierda, perdón, dentro de la mierda que dejó Cristina. A ver, para que la gente de afuera también escuche y opine también si quieren llamar. Cristina dejó... ¿Vos conocés lo que pasó en Nagasaki y Hiroshima? Uh-huh. Bueno, después la bomba de Hiroshima y de Nagasaki. Japón quedó destruido. Pará, eso es Cristina Kirchner. Hubo que levantar Japón de las cenizas. Quedó gente eriga, esta mierda hambreada y gente que se suicidaba desde el dolor de la explosión atómica. No fue en seis meses, fue en años y pasó a esa potencia. Después de Cristina, Argentina quedó como Hiroshima y Nagasaki. Se robaron todo. Quedó todo aplastado, destruido, sin calles, sin avenidas. Se robaron todo. A ver si me entendés, hija. Atrás, ella era Hiroshima y vino Nagasaki, que es Alberto. Y hay que levantar el país de haberlo dejado menos 20. Porque la guita que se afanaron es de deuda. Porque pidieron guita a Kicillof. Hizo un mal negocio con el Fondo Monetario que nos costó una fortuna. Y te voy a explicar. El Fondo Monetario nos cobraba el 4 y él fue a pedirle guita a... ¿A quién fue? A Chávez. A Chávez al 12. Y se ganó 50 millones Néstor y 50 millones Chávez. ¿Entendés? ¿Pero cuántos gobiernos le pidieron al fondo? Te repito, te repito. No, no, pero pará. Pará, pará. Hay una diferencia en los intereses de 8%. Se la afanan Néstor y Chávez. A ver si me entendés. Y la paga la Argentina. YPF se la entregan a tipo sin plata. Y la paga la Argentina. ¿Me terminás de entender? Yo te entiendo todo. ¿O nos hacemos los boludos y queremos volver a... No, 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 no. Yo te entiendo todo, pero como siempre te digo, viste, hay que resolver el mientras tanto. Ya está. Lo que pasó, pasó. Tu jefa tiene que devolver a la que se afanó. Ahora hay que resolver los números que trae Fer Carbonell. No, no, no. El índice de felicidad debe estar menos 99. Escúchame, no me tomés de boludo. No. Porque cuando vos eras Felipo, que estaba la vieja robando, yo era Infelipo que pagaba. Vamos a la tanda. Y que piensa que la miseria de hoy es causada por el gobierno de hoy sin darse cuenta de los 20 años que nos dejaron tierra arrasada. Es muy simple la ecuación, pero ella no lo puede entender, viejo, qué cabeza dura. ¿Cómo está todo, Guillermo? Bien, bien, Babi. Estamos trabajando, digamos, ahora estoy en el auto, pero he estado hasta recién en el Ministerio organizando varios de los temas que tenemos pendientes. Estamos trabajando en la reglamentación de las leyes que se aprobaron la semana pasada en los proyectos de reglamentación, porque primero tenemos que promulgarla seguramente entre mañana y la semana próxima. Y ahí empezaremos con todo el trabajo de reglamentar estos temas que son de los que hemos hablado tanto en este último tiempo, ¿no? Uno de ellos se rige. Hoy casualmente estuve con la minera, una de las mineras más importantes del mundo, con Río Tinto, hablando sobre las inversiones que ya tienen hechas en Argentina y que van a empezar a producir próximamente vinculadas al litio, pero tienen pendientes también otras inversiones en las inversiones en el cobre y en el litio mismo para los próximos meses en función de las posibilidades que otorga el RIGI, ¿no? Y ahí... Y ahí... Chile exporta... Sí, lo escucho. Te quería comentar, te quería comentar ahí un segundo, que ahí también es importante señalar, porque en todo este debate que hemos tenido este tiempo con la oposición, en la que señalaban que el RIGI beneficia solamente a los grandes capitales y que se llevan todos los recursos naturales, ¿sabés cuál y cuánto dejaría en los próximos, en las explotaciones mineras que están ya en ciernes y que van a comenzar a producir en dos años aproximadamente, o dos o tres años, unos 5.000 millones de dólares en litio, van a dejar en impuestos nacionales alrededor de 2.500, me decía hoy, hablando con la gente de Río Tinto, ¿no? Con lo cual, al margen de todo el trabajo que generan en los proveedores que van a tener en la Argentina, en las pymes, etc., esto genera un montón de recursos para el país. Entonces, no es solamente que se da un régimen especial para grandes inversiones, hay que analizar qué queda de esas grandes inversiones en el país y qué cantidad de trabajo se genera, ¿no? Le hago una pregunta, ¿Chile exporta 36.000 millones en...? Sí, no, me da, me duele eso que me va a preguntar, me duele, pues no lo puedo creer. La verdad que el tiempo que hemos desaprovechado en la Argentina, en la explotación del cobre, teniendo la misma cordillera, que de un lado hayan sostenido su economía en eso y en el nuestro no exportemos prácticamente nada. Le cuento, le cuento, Guillermo, Chile exporta 36.000, debe estar en más ahora, 36.000 millones por año. Nosotros estábamos en 3.600 millones por año. Sí, tal cual. Amén del negocio de la minería a cielo abierta, donde había gente de la política metida en las válvulas que envenenaban el agua y los fletes de la minería. Yo investigué todo el tema este, digo, pero también todavía tenemos muchos políticos metidos con el litio que no quieren largar. Sí, bueno, yo creo que todas esas cosas se van a ir ordenando ahora cuando vengan las inversiones fuertes y en serio, porque los gobernadores, que son los que tienen la decisión de generar los permisos y las autorizaciones de exploración y explotación, están obviamente interesados en percibir las regalías y en percibir también no solo las regalías, sino los impuestos locales y el trabajo local, que es muy importante, ¿no? Así que yo creo que todo eso se va a comenzar a acelerar, ¿no? Y hay algunos temas, algún día voy a invitar, que no creo que tenga tiempo, porque hoy usted está haciendo un papel, digamos, no por menoscabar a Milay, pero de presidente, porque Milay está en la economía y usted está en todo. La verdad que lo felicito porque está manejando a la oposición, a todas las embestidas. No, yo cumplo las líneas que marque el presidente y las órdenes del presidente, no es que yo haga cosas por mi cuenta. No, por su cuenta no, pero usted tiene la cintura política que el presidente no tiene porque es nuevito, y usted tiene los contactos, los conocimientos que logra estas cosas, esa es la realidad. Yo creo que con este triunfo de Milay hay que empezar a hablar las cosas como son. A mí me preocupa mucho lo del litio y me preocupa mucho lo de la pesca, cómo nos roban el pescado y nadie hace nada. Bueno, ahí tenemos una discusión que dar. Nosotros habíamos presentado, dentro del proyecto original de la ley bases, habíamos presentado una propuesta de reforma del sistema de pesca con licitación de zonas, etcétera, que generó alguna polémica y cuestionamientos, entonces decidimos apartarlo para tratarlo posteriormente. Pero tenemos pendiente ese debate y estoy totalmente de acuerdo con lo que señalás. Yo creo, Bavi, que eso es un tema que debiera ser mucho más transparente de lo que es actualmente. ¿Es verdad que hay como regalías por izquierda con algunos políticos para que los barcos pesquen en la línea de exclusión argentina? ¿Y que hay gente que cobra por eso, por permitirlo hacer la vista gorda? Bueno, yo no tengo pruebas sobre eso porque si no hubiera que llevarla a la justicia, ¿no? Pero por supuesto que siempre hay una sospecha sobre todo el tema pesca, no solamente en el límite de las 200 millas, sino dentro de la zona propia. Con lo cual yo creo que son temas que hay que clarificarlos porque dejar esta duda en la sociedad... Claro, que cuando uno plantea esto, entonces aparecen las empresas pesqueras, los que fabrican los buques de pesca. Y yo, me pasó esto al principio de nuestro gobierno cuando teníamos este proyecto de ley y todas parecían quejas razonables y atendibles, pero bueno, tenemos que ir hacia un sistema más transparente, ¿no? Que en donde los que se dedican a este sector de la pesca paguen por los recursos que traen del mar, que es argentino, ¿no? Entonces yo digo, está bien, hay trabajo, hay inversión, pero también tenemos que ver qué es lo que queda para el país de todo el fruto ese de nuestro mar, ¿no? Yo creo que todo esto hay que hablarlo a la gente porque la gente no entiende con qué se encontraron, ¿no? Que esto era tierra de nadie, cada uno hacía su negocio, porque uno lo viene investigando, mire, le digo, Franco, 20 años se lo vengo investigando, algunas cositas y se van dando tal cual. Como esto del litio, que le digo que hay muchos políticos metidos, hay muchos amigos de los políticos y uno cuando dice, ¿por qué no exportamos 40.000 millones? ¿Y por qué no quieren que se exporte 40.000 millones? Porque son negocios privados. Entonces hay que abrir el juego y empezar, porque los gobernadores se quejan que no tienen plata, pero la plata la tienen en sus provincias y no la ponen en marcha. No, pero vamos a ir creciendo, Bavi, yo creo que esto es, no se puede frenar, digamos, yo creo que el crecimiento de la Argentina en la explotación de recursos naturales no se puede frenar, yo creo que hay mucho interés en el mundo, hay mucho capital que está dispuesto a invertir ahora en función del riesgo. Y lo que va a pasar en gas y petróleo va a ser impresionante, digamos, no, no, yo creo que tenemos una, deregulando el país, habiendo generado a través de la ley base una posibilidad extraordinaria en la deregulación energética, en el RIGI, etcétera, me parece que vamos a entrar a una etapa de desarrollo y crecimiento muy importante, muy importante, que no es para, solamente para, como dicen algunos, para los inversores extranjeros, para las empresas ricas, como dicen, acá se van a llevar todos los ricos del mundo, no, no es así, va a quedar mucho trabajo en la Argentina y van a quedar muchos impuestos en la Argentina y van a quedar muchas regalías en la provincia, con lo cual creo que tenemos que empezar a mirar las cosas de esa manera y no con esa mente retrógrada de siempre que hace como señalaba, no, por ahí beneficia a algunos amigos, pero el conjunto de los argentinos nos quedamos mirando, no. Y espero también que los que benefician a los amigos la paguen con la justicia porque estamos cansados de ver los privilegios, no. Bueno, ojalá, ojalá, yo creo que hay deudas pendientes de la justicia también, no. May. Guillermo, buenas noches, Maggie Vigil los saluda. Le quería preguntar, bueno, sobre los dichos sobre Sergio Massa, que busca generar inestabilidad en el gobierno, cree efectivamente que está operando, por decirlo de alguna manera, desde la oscuridad, desde el silencio, porque no, no ha salido a dar la cara, pero cómo está viendo esta situación. Bueno, sobre esto hay muchos comentarios y, vamos, uno no tiene una prueba muy concreta más allá de los movimientos económicos en el sector financiero, pero a mí me hicieron una pregunta muy concreta, yo dije, bueno, me decían, me hablaban del club de helicópteros y me preguntaban si Massa estaba movilizando el club de helicópteros y dije, no, bueno, estará haciendo mantenimiento, ¿no? Todos los que esperan que al gobierno no le vaya bien para poder generar un espacio en el futuro, están en esa tarea. Perdón, Franco, hablando de espacio en el futuro, este despegue rotundo de Macri y el pro del gobierno de Milley, ¿hasta dónde perjudica? No, yo no creo que haya un despegue rotundo, ¿no? Me parece que hay una, digamos, una confusión en la terminología, a lo mejor, ¿no? A mí me parece que ellos hablaron de que no iba a haber fusión y está bien que no haya fusión. Yo digo, yo creo que hoy, la verdad es que los partidos políticos son un poco irrelevantes. Lo que pasa es que, está bien lo que usted dice, pero del lado del pro hay enojo. Bueno, a ver, yo lo que digo, yo digo lo siguiente, Bavi, Javier Milley ganó una elección desde la calle por su figura sin estructura política, ¿cierto? Bueno, yo digo, me parece que esa es la política que viene. La política que viene es la posibilidad de comunicar a la gente, qué es, cuál es la propia visión del país del futuro, y ahí discutir esas ideas, y qué no se quiere del país del pasado, qué fue lo que hizo Milley. Entonces, él tomó lo que, sus ideas, y se las expresó a la gente, y coincidieron, y por eso lo eligieron. ¿Hacía falta partido político para eso? No, no hacía falta partido político. Pero, Guillermo, está muy bien llegar solo, con el carisma de Milley, pero para sostenerse en el poder, no existe una estructura política. Bueno, por supuesto, estamos intentando construir una estructura, es una tarea que es ardua, porque veo, hay mucha gente que no quiere comprometerse con la política hoy, ¿no? Es difícil comprometerse con el desprestigio que tiene la política en la Argentina, es difícil comprometerse y participar. Pero yo sí creo, yo creo en la política en el buen sentido, y creo que hay que empezar a armar una organización política, una estructura política, sobre todo desde el lugar que nos plantó Javier Milley hacia adelante, porque hoy, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos sectores muy importantes de la juventud que nos apoyan, muy importantes. Tal vez somos el partido de los jóvenes, ¿no? Milley es el presidente de los jóvenes. Van a votar en las próximas generaciones, ¿no? Evidentemente hay un discurso hacia el periodismo de viejos meados y ensobrados que es hacia los jóvenes, pero resulta que la clase media grande también vota. Sí, no, pero también lo votan a Milley, pero yo digo, a mí lo que me preocupa fundamentalmente, ahí está la mía, ¿no? Cuando uno ya está en el regreso, es qué país les queda y quiénes lo van a desarrollar. Entonces yo pienso más hoy en mi hijo de ocho años que en la vida propia, ¿no? Entonces trabajo para eso. Y yo, a ver, todas esas expresiones como señala Babi de viejos meados, etcétera, eso es la verdad. A mí me parece horrible, no lo comparto, me parece que ese tipo de agresiones dividen y no sirven. No, agresiones al periodismo, Morales Solá, por ejemplo, que no sirven para nada porque es ponerse en contra gente que el día de mañana va a salir a poner la cara por la democracia. No, yo coincido, yo coincido en eso. Yo tengo muchos amigos en el periodismo, gente que conozco y que he hablado durante tanto tiempo, Babi, con ustedes mismos. La verdad que me parece que no es forma de... Uno puede enojarse, estar enojado, contestar enojado, etcétera, pero después las agresiones... Guillermo Fernanda Carbonell los saluda, hablando de relaciones. ¿Cómo está la relación entre el presidente y Mauricio Macri? Le pregunto porque ayer salió en las redes, entre otras cosas, a pedir por la coparticipación de Cava. No, pero está bien que... A ver, yo digo, la relación entre el presidente y el expresidente Macri es una muy buena relación, es una relación afectuosa. Por ahí puede ser que tengan alguna diferencia. En este caso particular, el expresidente sale a plantear una situación con la ciudad de Buenos Aires que todavía no está... que está resuelta por la justicia, pero no está resuelta en términos económicos, presupuestarios, por parte de la nación. Pero ¿cómo les calla a ustedes que lo haga de esa manera? A mí no me preocupó, me parece que es una... una forma de expresar un reclamo de su gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, porque también se planteaba en la campaña de Miley que los fondos iban a ser reintegrados automáticamente y todavía pasaron siete meses. Sí, bueno, ahí hay que... Yo creo que habrá que hacer algunas cuentas y sentarse a conversar sobre eso. Yo he hablado con el jefe de gabinete de la ciudad, he hablado con el jefe de gobierno de la ciudad también. Creo que tenemos que sentarnos a ver cómo solucionar hacia adelante, ¿no? Porque también, si todo el mundo le viene a pedir al gobierno nacional que le pague todas las deudas generadas a través de tantos años y que están impagas y el gobierno nacional no lo puede hacer porque no tiene los recursos. No, como se había prometido, Jorge Macri pensaba que la iba a recibir. Yo hablé con él por eso. Sí, no, pues yo no... A ver, no discuto el derecho que puede tener a reclamar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que fue absolutamente inapropiado lo que se hizo en su momento de quitarle recursos a la ciudad y pasarlo a la provincia y por eso falló la Corte Suprema. Ahora hay que ponerse a buscarle una solución y ver cómo se organiza esa deuda que tiene, o a creencia, mejor dicho, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Así que, pero no me parece mal que lo reclamen. Yo lo entiendo perfectamente el reclamo. Y eso tampoco me parece... No, no, perdón. Yo digo, de ahí no se puede colegir que hay una confrontación, un enfrentamiento entre el expresidente Macri y el presidente de la Nación. No para nada. Con el comunicado, por ejemplo, de la Fundación Pensar, ¿tampoco hubo molestia en mi ley, en el gobierno? Porque fue un poco raro también creer que no lo leyeron, por ejemplo, cuando Manuel Adorno, el vocero presencial, lo dijo también. ¿No hubo molestia con ese comunicado? Bueno, pero el comunicado no es un comunicado negativo. Tiene un análisis de la realidad económica y laboratoria... ¿Pero enojó eso? ¿Perdón? ¿Enojó? No, bueno, uno puede tener diferencias, ¿no? Cuando un grupo de economistas saca una visión de un sector político sobre la economía del país, y obviamente puede tener diferencias con la conducción de la economía del gobierno. Y por eso, la verdad, está dentro de su derecho. A mí, personalmente, no me molesta. El gobierno nacional está absolutamente convencido de lo que está haciendo en los grandes lineamientos de la política económica a partir del desastre heredado, ¿no? Digamos, porque es fácil... Bueno, eso que usted dice lo tenían que repetir más seguido. Nosotros, de hecho, lo repetimos porque parece que la gente no lo entiende, el desastre heredado. Pero, 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 Bavi, lo decimos permanentemente. No, ya sé, digo, pero parece hay un sector... Capaz que distinto a lo que hizo el Pro en su gobierno. Nosotros, de entrada, el presidente lo dijo el 10 de diciembre cuando asumió el gobierno. No, no, pero le digo, Guillermo... La Argentina estaba en un precipicio. Bueno, es bueno. La Argentina estaba en el bolo del precipicio. Yo lo entiendo, y usted también. Pero hay mucha gente en la Argentina todavía que dice, desde que está mi ley, no me como un churrasco. Es una locura, pero ese mensaje lo van pasando y hay gente que se lo cree. Y se olvidan que tuvimos 20 años de piratas directamente que llegaban y se robaban la manija a la puerta. Y hay que explicarlo con todas las letras. Porque a mí lo que me da bronca es que resulta que los kineristas ahora tienen hambre, hace 7 meses. Pero antes comían el churrasco que no comía mi hijo. Hay que explicárselo. Entonces, digo, hay que empezar a dar esos mensajes para que... Porque si no, los que van a la Plaza de Mayo, van a la 9 de julio, van a querer atentar contra el gobierno, digamos. Porque es un atentar, es decir, que se vaya... Se creen que las cosas empiezan cuando llega Javier. Y a pesar que yo lo critico mucho a Javier, hay que explicarle que no. Que acá, recién le explicaba a esta chica, Hiroshima y Nagasaki. Agarran un Japón después de las dos bombas. Sí, yo coincido con eso. Y yo sé que a veces lo critica a Javier. Y bueno, me parece que está bien que lo puedan criticar y que el presidente tenga también ideas claras y tenga un norte y lo siga con tozudez y con mucha valentía también. Mire, Guillermo, yo... Pero a ver, pero... Yo lo voté. Yo lo voté a Javier, pero yo no voy a ir a comer a la quinta. No, está bien. Bueno, pero al margen de eso... Yo sé, va bien, por supuesto. Lo que digo es... A mí me parece que la poca gente que va y se expresa, salvo la marcha que hubo en su momento por el sistema universitario, que fue una marcha muy importante, el resto de las protestas son protestas absolutamente minoritarias y cuestionadas por toda la sociedad argentina. O sea que no nos equivoquemos tampoco con eso. Está bien, hay un sector... Pero yo, mire, yo converso con analistas de opinión pública por lo menos una vez cada 15 o 20 días y miro cuál es el estado de la opinión pública y miro cuál es la esperanza con la que la gente ve al gobierno y cuál es el aguante de la gente en la Argentina ante una situación muy compleja como esta. Entonces, digamos, hemos heredado una situación complicada, estábamos al borde del precipicio, dimos varios pasos para atrás, pero obviamente la situación todavía no es buena. Pero va a ser buena. Va a ser buena. Guillermo, le agradezco la onda, lo voy a seguir molestando, me gustó mucho hablar con usted. Y bueno... Muchas gracias, Babi, igualmente. La verdad que es lindo tener un hombre en el gobierno que se exprese con esta claridad y con este profesionalismo. Muchas gracias, le mando un abrazo. Abrazo, Babi. Chau. Hasta pronto. Una historia que nadie sabe. Bochi Giacopetti es un amigo de Cacho Castaña, un bohemio. Entonces, cada tanto le agarraba a Chiripiol que se iba a Jujuy, que tiene un amor. Y él, no se sabe si tiene un amor, o iba a buscar amor. Pero se iba y se quedaba en Jujuy, le amaba a Jujuy. Y él le hizo otra canción cuando murió. Este, el Bochi Giacopetti. Es muy linda, muy romántica. Nuestra compañerita tiene calor. Quedate en Cortiño. Tengo un poco de calor. No, ahora ya está. Es como que me oyeron y prendieron. Bueno, sin creer. De repente se prendió. Nancy Paso. De repente algo se encendió. Sí, bueno. Quedate vos también, Carbone. No, pero las luces de los estudios a mí me dan calor. Sí, no, estos estudios tienen unos focos. Bueno, pero... Es una luz de supermercado. No, siempre, siempre me... Bueno, ahí te prendí el aire. Bueno, la energía de la cama, que le puede venir bien a Carbonella. Bueno. ¿Usted conoce de piedras? Sí. Bueno, la turmalina negra la conoce. Pero, por supuesto. Los saumerios los conoce. Su mujer se ahuma a la casa. No, mi mujer no cree en nada, yo sé. Bueno, primero hay que hacer limpieza de sábanas constantemente. Chicos, una vez por semana se limpian las sábanas como siempre. ¿Y pero quién no va? Porque eso nos va a hacer descansar mucho mejor. ¿Cuánto cambias las sábanas? Una vez por semana cambio las sábanas. Sí, me gusta el juego. ¿Qué día? Los viernes o los sábados. Ah, porque hay visita. No, no. Cuando estás casado la cambiaron el lunes. Mi fin de semana son... No, no, porque el sábado había visto. No, pero le digo algo. Las tostadas, los bizcochos. Primero... La patafruela dentro de la cama. Primero saumear bien la casa, abrir ventanas, cambiar la sábana. Un día en especial. Pero para un saumerio así cualquiera... Escuchamos, escuchamos. No, 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 no. Prendés el saumerio nunca en forma circular. ¿Viste que uno dice, ay, voy a saumear la casa? Es que es importante, ¿eh? No, es importante. Porque hay que limpiar las energías para el buen descanso, no solamente para el sexo, ¿no? No hay que pensar en sexo. Con un saumerio no coge nadie. Es un olor. Perdón, pero con una buena turmalina usted puede atraer... Babi, decime, ¿qué es usted? Bueno... Turmalina, ¿qué hace la piedra? Le vas con la piedra. Tomá la turmalina. Mirá, mi amor. No, ponés un cuarzo rubí o un cuarzo rosa bajo la almohada. Tengo cuarzo rosa. Perdón, yo bajo de mi almohada. Después voy a mandar fotos a las chicas que las tengo en el WhatsApp. A usted, ¿no? Márate un guante así en la cama con el cuarzo. Y voy a mandar... Voy a mandar los cuarzos que yo tengo bajo la almohada. Es más, si no hay cuarzo, no importa. Bueno, tenés que poner una piedra. Si no te gusta el cuarzo rosa, si no te gusta la turmalina, si no te gusta... Bueno, poné una piedra a la que te guste. Una doquín, conmigo. Babi, la que a vos te guste debajo de la almohada. Por lo menos... ¿A vos te gustan las piedras? Me encantan las piedras. No jodas. Cuando la gente junta piedras... Sí, en la playa, por ejemplo. Hay que lavarlas con vinagre. Muy bien. Porque vos no sabés si en esa playa, en esa piedra mataron a alguien. Ay, por qué. Y tiene energía negativa. Bueno, muy bien. Ahí está. Ay, mirá. O si no enterrarlas, o si no enterrarlas, un poquito las enterrás. Con la tierra se limpia. No. Con el sol y la luna también. Se levanta al sol, con vinagre, al sol, se limpian las piedras. Sí. Desenergiza los negativos. Viste, amo a este Babi, que sabe de las energías. Sé mucho porque yo hice alquimia. Bien. Ay, qué interesante que sos vos. Babi, bueno, abajo de la almohada... Me llamaban el mago Babi, ¿eh? Me encanta. Abajo de la almohada pones la piedrita. Y la piedra la tenés que calentar. Sí. Normalmente se hace en aceite esencial y se pone sobre los chakras. Sí. ¿Sabías? Perfecto. Y ahí celebrás, haces la ceremonia... No celebro nada. Hacés la ceremonia de purificación. Muy bueno lo que dijiste. Nivelás los chakras. Nivelás los chakras. Exactamente. Exactamente. Con un OM se puede hacer. Para no... Claro. Hagamos un OM y pidamos el rotativo. Para no generar tantos hijos. No, no existe, maestra. No existe el OM. No. El mantra... Me encanta. Es una palabra que... Estoy hablando en serio, por favor. Sí. Papá. Te digo, hey. ¿Tienes ganas? Esperá. El mantra es una palabra que te da. Sí. Tu maestro al oído es solamente tuya. Que de tanto repetirla al universo, te transporta y da energía. No es OM. ¿Vamos a ver lo que dicen todos? No, es una frecuencia. No. A vos te puede ser la palabra TAC, 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 TAC. Y la tenés que repetir. Claro. Y si podés, con un cuenco, buscar la paridad de la frecuencia de tu voz con el cuenco. Exactamente. Me gusta eso. Rotativo. Hola. Le está poniendo mucho el hombro, Guillermo, a la relación del gobierno con los gobernadores, con los diputados. Hoy le dije, hoy le dije, digamos, mientras el presidente se dedica a la economía, él viene a ser como el presidente, que maneja todas las relaciones. Además, con una cintura maravillosa. ¿No? Sí, Guillermo, la verdad que le ha puesto mucho él y parte del equipo, ¿no? Tanto Rolandi como María Guirrazaba, la verdad que han trabajado muy bien desde el gobierno para que esta ley base salga, ¿no? Más allá del trabajo destacado que hago de todo el PRO. Más allá de la ley base, te llamo por el tema este de la ruptura del PRO, porque aunque querramos pintarlo de otro color, que no sea amarillo, me parece que hay un poco de enojo desde el PRO con mi ley, y con Patricia Burris. Ya, con mi ley no tengo que tener ningún enojo, él ganó y nosotros salimos terceros. Nosotros apoyamos la segunda vuelta, nosotros apoyamos responsablemente, nosotros lo que está bien lo vamos a apoyar, tenemos nuestra identidad partidaria, en cuanto a lo interno, bueno, si hay 130 asambleístas de todo el país que votan una conducción y hay 15 que se van, no hay ruptura de lo que representa cada uno, hay un espacio que es mucho más amplio, que muchos inclusive jugamos internamente con Patricia, como Néstor Gritetti, candidato a gobernador, yo creo que candidato a diputado, y si te podría repetir la provincia de Buenos Aires, pero te lo podría repetir en otro lado, que entendemos que el partido necesita una renovación, un cambio profundo, que se acompañan desde la identidad. Lo que dice... Esperemos que sea el último escenario. Lo que dice el periodismo todo es que, bueno, primero que Macri está enojado con Patricia, y más, me atrevería a decirte que es un enojo que no da marcha atrás, muy enojado, y que quería quedarse Patricia con el manejo del PRO, y esta disputa es por quién maneja el PRO. Pero, yo te digo algo, David, cuando vos no definís, ¿cómo no definís el PRO, el macrismo, no? ¿Cómo Macri no va a conducir al macrismo? Es indiscutible, quien fue un partido, quien fue otro... Pero eso explícaselo a Patricia Burris, a mí. Ah, bueno, yo no te tengo que explicarlo, explica cada uno de los representantes. Ya sé, Cristian, pero te estoy diciendo que esto sucede. La gente lo lee. La gente lo lee. Ahora, hay que entender que la conducción real y formal del partido es Mauricio Macri, pero hoy... Bueno, esa es una respuesta que hay que dársela a la gente, porque la gente confunde PRO con macrismo, macrismo con cambiemos, cambiemos con burrichismo, ¿viste? Entonces hay que buscar una identidad para que la gente lo siga. No, no es la identidad, es el PRO, quien lo conduce al orden nacional de Mauricio Macri, y a mí me toca la suerte de conducirlo en la provincia de Buenos Aires. Martín Yesa, que hoy toca esa responsabilidad, es un ex intendente de la provincia de Buenos Aires, ganó sus dos elecciones, cumplió con su compromiso electoral de no ir a una reelección, es diputado nacional conmigo, es de mi grupo político en la provincia de Buenos Aires, o el primer intendente que alzó la voz pidiendo que sea candidato a gobernador, así que yo siempre en eso voy a estar muy agradecido con Martín. Y te hago una pregunta, y dame tres nombres, cuatro del PRO para la próxima elección. Mirá, yo creo que vos en provincia de Buenos Aires tenés muy buenos candidatos como Diego Santilli, como Alejandro Finocchiaro, como Néstor Grindetti, te digo, para la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene muy buenos candidatos como puede ser María Eugenia Vidal, como puede ser Waldo Wall, solamente por decirte algunos de los nombres que se me ocurren y se me pasan rápido por la cabeza. ¿Y vos? No, yo no, en la próxima, yo tengo cuatro años mandato, así que en la próxima lo que tengo que hacer es tratar de que haya una unidad, tener la mejor representación posible en la provincia, y me apuesta a hacer una alternativa ganadora en la provincia desde el partido, porque yo no voy a ser candidato, yo decía en el 27 se me va a hacer mandato. Pero si en el 27 vas a provincia, vas a capital, vas como gobernador, No, 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 yo estoy militando y trabajando en provincia para construir una alternativa que saque al que se... ¿Vos sabés que siempre nosotros la diferencia entre los actores y los políticos es que nosotros siempre decimos no, yo menos de protagonista no agarro, y los políticos ya tienen el elenco. No, no, yo para mí no soy tan el elenco, yo quiero hacer una alternativa, si soy el mejor candidato o ser el candidato, pero si hay uno que sea mejor que yo, yo quiero jugar para ganar. Pero vos sabés que en líneas generales todos los partidos hablan bien de vos y la gente habla bien de vos, y sos un cuadro que se destaca bastante, como Guillermo Franco hoy, con mi ley, ¿no? en el armado, en la coherencia, en la política, por eso le pregunto a vos. Por eso, Babil, falta mucho y lo que creo es que tenemos que hoy volver a reconectar, o sea, hay que hacer una autocrítica profunda, nos pasó algo, pasamos del 41% de Mauricio Macri ganar la elección intermedia y traer 23 puntos. Entonces, lo que perdimos hay que recuperarlo para ser competitivo, y eso se marca que tenemos una autocrítica, una relación con la gente distinta, volver a hacer eso que decía, uy, timbrean, bueno, esa conexión con la gente que perdimos hay que recuperarla, volver a representar los sectores sociales que representamos, y ese es el desafío que tiene el bravo. Esto del corte y la definición, esto del corte y la definición, apoyamos pero no somos lo mismo, es un arranque de campaña. No sé si un arranque de campaña, es dejar claro, nosotros no somos gobierno ni co-gobierno, ahora vamos a apoyar el cambio, no vamos a especular, no vamos a extorsionar, preferimos ser el adulto de la sala, entendemos el sistema democrático, nosotros nos tocó salir tercero, pero sabemos que hay un presidente que tiene debilidad parlamentar, no lo vamos a hacer solo, vamos a pelear en las líneas, cuando tengan las mismas ideas que tenemos nosotros, las representantes las vamos a pelear, lo que está bien vamos a acompañar, no vamos a especular, porque atrás de cada especulación hay argentinos que sufren. Bueno, esperemos, entonces, nos quedamos tranquilos que hoy no se pelearon, no hubo puteadas, como dice Magui Vigil, no, no, nada. No, no, nada. A ver, en un encuentro partidario, donde hay diferencias, donde venís de perder, si hay una puteada, un exceso, pero yo te pongo otro video, lo que hubo fueron discursos diferentes, cosas diferentes, con avales diferentes. O sea, Patricia no se fue a tomar un café a la esquina, nada. Fue a la esquina a tomar un café. Ah, viste, no me mientas, a mí que soy tu amigo, dale, largá, no te vas a hacer el volumen. Iba a hacer una conferencia de prensa, la suspendió, hubo 15 delegados que se referenciaron en Patricia, que se fueron, y 130 que se quedaron adentro y votaron a Martínez, esa como presidente. Se fue porque no pudo imponer, con 15, lo que tenían que definir, 170. Sí, pero hubo reclamos, gritos, estuvo, fue un poco papelón ese aspecto, no, 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 no es papelón, es un mítico. La verdad que la asamblea es un representante de la provincia, tiene la responsabilidad de conocer, siempre cuando, pero digo, hoy, lo que hubo fue una decisión de una amplia mayoría, te diría, el 90% de las asambleas del PRO de acompañarlo, Martín Yesa, como una cara joven, nueva, de un distrito importante como la provincia de Buenos Aires, como presidente de la asamblea. Los únicos que hacemos asambleas sin putead y sin gritos somos los radicales, que estamos todos de acuerdo y después pegamos el golpe de adentro. Nos peleamos cuando somos gobierno. Pero vos, pero vos, vos era radical, ahora sos amarillo. No, yo soy el PRO, ya lo sabe todo el mundo, yo voté a Macri, y en esta voté a mi ley precisamente porque estaba Patricia y porque sigo, yo no oculto mi, no voy a comer a la quinta presidencial los domingos a la noche de ninguno, ni de Macri, ni de nadie. Yo digo lo que soy, voté todo el derecho del mundo de votar a quien quiero y apoyar a quien quiero. No estamos en una dictadura. Bueno, me dejás tranquilo. Un gran abrazo. Me dejás tranquilo. Un gran abrazo, Babi. Chao, un beso. Un beso grande, no. Chao. Si crees que para la kircha de la locutora todo sucedió, todo sucedió, la plata que dio Macri, 20 años robando y para ella la subida empieza, ¿qué naciste? ¡No soy un mamá! Bueno, ¿no te das cuenta que tuvieron 20 años en el gobierno de Chorro? Babi, ¿escuchaste? No, no, te digo en serio, hablame seriamente porque estoy de muy mala... El oyente... No, ¿qué oyente? Te estoy hablando seriamente. No, pero pará, era profesor de historia. No quieras discutir con los que saben. Que nos cuente. No, que venga y que nos cuente. ¿Qué querés que te cuente? Pero no viste que le quería explicar. ¿Qué te ha querido llevar a un gavilán? Le quiere dar clases particulares. Sí, me parece que sí, ¿eh? Con vos al cornoque, explicarte algo y al pedo. RUZ Uruguay presenta seguros pensados a su medida. RUZ Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. RUZ Agro especialistas en seguros para los agronegocios. Si querés vender al agro relojes brillantes Stark Hoyas paga 96.000 pesos de gramos de oro y brillantes hasta 20.000 dólares el quilate. Relojes Rolex Cantie Pate Filip están en Avenida Alvear 1551 en pleno recoleta teléfono 4 315.400 Stark Joyas Bavi. Tu dinero lo protegés en tu caja fuerte y en tu familia. Cuidá lo que más querés con puertas pentágono y cerrar la puerta a los ladrones. Escuchá la promo imbatible que tengo para vos. 40% de descuento y 6 cuotas sin interés. Escuchaste bien sin interés y ahora también hasta 12 cuotas fijas. Además vienen con un sistema anti-entradera para monitorear tu casa todos los días y a toda hora desde cualquier lugar del mundo. Sumate a la familia pentágono con más de 50 años brindando seguridad a toda la Argentina. Llama al 0810 888 7363 y viví tranquilo. Puertas pentágono más duras que la realidad David. Ya está David. Se rompió la mesa. La canasta de Juá para deripas el día Beiró 495 de voto Beiró 3491 de voto Eduardo Comezaña 2542 José Ingeniero Provincia de Buenos Aires Los van a encontrar en Instagram los pueden seguir como arroba la canasta de Juan ¿Ustedes no creen que Jimena y yo hay un amor que se oculta detrás de todos estos insultos que nos hacemos? Por ejemplo yo estoy haciendo un régimen y ella come delante mío Es una provocadora como todo acá Y además habla acá es provocadora Un taxista me preguntaba sobre la relación de ustedes ¿Qué te digo? ¿Le das a Jimena? Sí La gente lo lee en nuestros ojos Jimena Si era verdad que se peleaban Sí No sé Vamos a aguantar Cruce de mirada Babi Babi me quiere como si fuese como si fuese su hija Amor de padre a hijo Y yo veo a Babi y veo también al padre que me falta Me encanta Le cago pedos todo como si fuese Y me cago pedos como si fuese su hija Lo que pasa es que ella y mi hija y ella Y yo lo hago enojar como si fuese su hija Fabi te matas y te toca una hija Kircha No Mi hija y ella tienen similitudes Ah sí Bueno ¿Qué tenemos Carbonell? Bueno vos sabés que Ya nos enseñó a limpiar la cama con piedra Claro Bueno yo no O sea que después que pase Valadez Kian Sí Hay que limpiar la cama Por supuesto Dios mío Antes El matrimonio cambia las sábadas el lunes porque hay patafreola de fin de semana Y la cama no se realiza no se tiende de a dos No pisa Ah no Nunca lo hagas ¿Cómo? Sí Ah se sorprendieron La cama no se tiende de a dos ¿Por qué? Con tu pareja no podés hacer la cama Bueno No te estirá de allá y si tenés un king No 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 me hagas Empezás a dar vueltas pero hacés la voz solita ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí podés mala suerte No 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 Son No Consejos Nada Mirá Por favor Baby Mirá Yo te voy a contar No podemos arrancar así la historia Yo estudié No esto ya está terminado Escuchame Yo Una vez Hay un libro muy bueno que te lo recomiendo Sophie Burnham De Ángeles Me encantan los ángeles Además Yo me lo estudié todo El libro Que tenía que ver con ángeles Milagros y apariciones Sophie Burnham Hizo cinco o seis libros diferentes después estábamos en los años 90 en la radio y venían las mentirosas estas que limpian las piedras hacían angiología es todo mentira es toda una chamulada la carta de los ángeles a vos te tocó ¿qué quiere decir? después yo aprendí a tirar las runas con un especialista en runas después todos tiraban las runas pero yo lo hacía para mí porque me gustaba me gustan todos los esotéricos para mí pero después viene la chantada bueno, eso no y después atrás viene no da desgracia esto da desgracia no, esto no es buena onda mmm, qué mala energía por eso hay que prepararse bien pero usted sabe un montón hay que prepararse yo no sé yo soy Babi, no usted por fa bueno Babi David, escúchame es que conmigo se quiere pelear tiene mucho respeto ¿sabes qué me encanta? hace tanto que no me voy a botear por ejemplo mi mujer me dice pelotudo soy experta nadie en botear en las redes sociales en una foto, claro esta chica ¿cómo es tu Instagram? para que entren y te conozcan pero mirá que hay unas fotos no, todas lindas no, no tengo en ropa interior no, todas bolas no, ni una no, no, bien sexy no, tampoco no, pero siempre una espléndida carmonell por ejemplo tiene una culote pará no, yo no uso culote ¿cómo acá? ah, no, es bien muy bien hoy, qué color tiene es importante no, no, no no, no chico apá ah, no, para esta es bikini querés con no, es bikini es bikini sí, esa es bikini tiene un lomazo que querés mirar y a ver si la echamos o la dejamos no la vas a dejar igual yo vengo a a cubrir alguien no sé es una santa es una santa soy una santa o no pero soy súper prolija me gusta mucho la que estás vos arriba del búfalo claro adentro un charco con un búfalo en todas las fotos está divina no, no, no no sé si este podemos lo que pasa es que ella a mí Jimé me dijo que estaba pensando en hacer un OnlyFans ¿viste? no Jimé no ¿verdad? no, es así escúchame con los pies con los pies hay tipos que se calientan con los pies porque ella no quiere que la vea el nene OnlyFans no Divas Play tenés que estar pero yo tengo el dedo martillo chicos yo no sirvo no, no una pataña no, no para no contar eso yo estoy tratando de erotizar tu imagen ¿eh? después de todo no, no en vez del pie a ver qué pie me pongo el pie derecho el pie izquierdo no lo puedo poner y Divas Play ¿qué es? ¿la otra? no como OnlyFans lo que sobra Maggie quiere o sea Divas Play donde están las famosas las divas como OnlyFans sí, debe ser no conozco de eso no, no estoy desconozco pero sé no, no, no está bien para la gente que no sabe se vende contenido cuidado fotos sexy yo puedo puedo hacer un contenido acá frente al micrófono un contenido al lado de Javi un contenido con la con la producción me encanta no, en eso no agarpás nada quería no te agarpa ni dos pesos un contenido acá qué sé yo chau chau a Dios con el con el no, no no, no cuenten escúchame con el micrófono yo te digo que garpa bueno no, pero querida el hombre no quiere ver un micrófono quiere ver un micrófono agarrando no, no, no yo dije con el micrófono agarrando con la compasión no o si no con el micrófono y enredada en los cables no es es seductor ay me gustó esa idea me gustó esa idea es igual son todas te das cuenta yo le dije a Jime querida fíjate bien como agarraste el Martín Fierro en la foto que tiene de perfil claro igual Magui si es verdad no sé lo agarraste como de una forma ustedes dos ustedes dos pensaron eso nadie más lo pensó yo no lo imaginé dos veces retorcidas claro Fer Carbonell y Magui pero lo agarraste de una forma especial en particular no sé por suerte tenemos la gana qué sé yo bueno Daniel no nos da un ratito más son y media por eso digo Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida muy bien bueno qué tenemos Carbonell prepara algún tema de las pastillas esta chica vino a calentar a todos nos está volviendo locos qué a vos a vos claro ahí me calientan los tipos yo soy muy putañero yo me caliento la verdad que sí ya sabemos yo no puedo trabajar con mujeres que me calientan con los sobros saladas que tiene calor no puedo trabajar con mujeres que me botean porque pero esto después cuando dice el hombre el hombre la mujer te botea uno tiene lo que tiene de hombre son la víctima que sabe no pero para siempre vos decís soy experto me boteo no en las redes sociales capaz que con la amiga cuando salgo pero no ni siquiera no no poquito no tenés pinta de cucaracha babi guacha cucaracha vivaracha cucaracha vivaracha cucaracha ay por favor bueno bueno que tenemos que dice la gente vos bueno no dedicato a lo tuyo escucha no porque algo estábamos pasando por alto yo voy a tener una locutora así sería mucho más agradable trabajar con vos hablar de Cristina bueno vos sos locutora bueno segunda clase no somos muy amigas no querido mirá que acá viene sabe como te mando empiezan a desfilar nos cuidamos nuestros trabajos bueno bueno que pasamos que pasamos por alto dice quisieron atentar contra la vida del presidente en San Juan Pablo de Urrita no mentira mentira había un tipo armado bueno por eso si no sabemos llegó hasta 200 metros no bueno pero el tipo está armado un loco ¿sabes cuánta gente armada hay cuando pasa un presidente? no pero si es cierto que hoy fue el tema del día que muchos hablaban de eso atentado no no es un atentado lo detuvieron bueno ¿qué más? babi 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 bueno a todo el equipo no es una diosa del sillón de Rivadavia que tengan una excelente jornada ¿qué dices? papá un oyente de colegiales decí cuál es tu cosa para que se metan y se vean arroba no en ovillo punto que hay ¿vas a ver cómo empiezan a llamar todos los pajeros? no claro porque si en serio necesitaría un novio ¿no? no sé ahora viene mirá te estás tirando muchas indirectas babi ahora viene un amigo escúchame ahora viene un amigo mío que corre en auto mentira no va mentira la que sabe mi historia es Lore te lo voy a presentar ahora viene y te lo presento dejala que quiere un novio no no la estraculen no la estraculen Carbo no la estraculen se queda tranquila se es Aurora Carbo se es Aurora bueno bueno ay mirá va a ganar aquí ay 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 qué momento estamos al aire estamos al aire hola acaba de llegar un amigo tenemos visitas hola muy bien bienvenido hola desde ahora el pretendiente acá vení a atrever ¿cómo andás negro? ¿qué haces Bobby? bien bien acá si yo también que haga los encuentros y todo ¿cómo te va? pero venía a concretarlos amigo mío corre en auto es muy buen corredor y nos hizo correr las 24 horas con Feynman que no llegaba a los pedales ¿quién no llegaba a los pedales? en el autódromo pasaba de largo y yo le decía frena y no puede ser vos sabés que ese día ese día corroboré que lo que uno ve de afuera es como es adentro porque vos sos un despelotado y andabas a fondo por todos lados una carrera de regularidad no porque decían corre a 90 a 90 en un Porsche y Edu viste que era todo prolijito no, sí no, además es que Edu se toma todo en serio sí viste que no sé cómo no se vino con un buzo antiflama porque él todo para mirá te voy a contar una anécdota una vez fuimos a Punta del Este a andar en moto ¿no? Daniel el Corcho todos éramos 14 íbamos a comer a la mar estábamos invitados a la noche a comer en el No del Corcho entonces Feynman se llevó una BMW la más grande del mundo y cuando vos lo sabías esto no, no cuando subimos al buquebus hay que subir por una planchada a la moto y escucho no puede ser que ponga esta planchada que es muy chido ¿quién es Feynman? entonces viene el Corcho y se la pasa y la pone con todas las motos fuimos a tomar algo esperando que sea el buquebus escuchamos pum pum ¿qué pasó? él porque él tiene un tema fue a correr la moto y tiró todas así tipo dominó a la mía la rompió bueno llegamos a Punta del Este y nos tocó un temporal nunca vi llover tanto y la moto y nosotros teníamos un simple apoyo una camioneta de apoyo entonces teníamos todos en la camioneta y le decíamos Eduardo venía al lado de la camioneta le digo Eduardo este subí te estás empapando vinimos a andar en moto llegamos viste que para la Mari hay cuadras de tierra había por lo menos entonces se ponía lo nuestro con la moto y se mojaba todo sí y aceleraba y Daniel Adán decía me parece que ya se cayó de nuevo se veía la luz a la altura de la tierra otra patinada más de Eduardo bueno después fuimos todos a Naná que es un prostíbulo que hay en Uruguay a ver a ver cómo es viste ay no sabía inexperto y estábamos todos en la playa de Naná mentiroso y llega un plato volador todas las luces prendidas y reflejan contra la pared el fondo blanca y empezaron todos los uruguayos bajá a la puta Eduardo decía la hormiga atómica venía con los stop la sirena todo tenía prendido la moto un quilombo bueno Eduardo es así se toma tomo a la perfección y yo me chupa todo un huevo me importa un carajo voy a ir a andar en karting quiero correr en karting porque el autódromo promocional aprovecha el tiempo que tenemos tengo un karting que yo me entreno cada tanto claro te invito tengo ganas de correr ¿puedo correr en karting? yo no 71 ¿porque se la viste los chicos andan en karting? pero ahora hay unos karting más de Formula 1 yo te cuento andar en un karting de carrera cuando viste vos te mata el físico te destruyo ¿por qué? ¿por la postura? no es un esfuerzo anda muy rápido no tiene suspensión es todo rígido vas así del piso no tiene amortiguadores nada primero los brazos porque en el karting vos ejercitas múculo habitualmente esta parte de la mano y el antebrazo da 5 vueltas tienes que soltarlo porque se te cae todo y al otro día te duele la cintura te duele la espalda te duele todo ¿hasta cuánto da un karting de esos? 170 kilómetros ¿270 kilómetros sin nada en el costado? va a 170 kilómetros con el culo en el piso o sea nada suelto no y sin nada en los costados nada ¿a quién querés ponerle una persona? pero me da miedo un duro yo una vez fuimos con una mina al lado de Cubilet un boliche que había al lado de un cabaret que llevaba cachabacha en Panamericana fuimos a andar fuimos a cabaret pero nos fuimos a andar en karting ¿está para africana? sí tenía el motor chilera ¿te acordás? los primeros y yo estaba con manga corta una remera y se hacía por si era el cilindro el brazo te quemaste todo dejé pegada toda la piel odiaba los karting después seguí corriendo con un chico que no sé vos lo conociste Corjito Anfuso un pie que estaba al lado del nene Lupachini ¿lo conociste? Sí bueno al lado hacía los chasis de Anfuso y es el que hacía se trenería conmigo que ayer lo nombré y él tenía un chasis con un karting con un motor chilera claro que había que subirse atrás y al del orto del orto era el carburador al del orto le tenías que ir tirando tirando el cable subido atrás del karting hasta que lo encamisabas de nuevo y salía ya del karting hoy el 100% de los pilotos de F1 son todos aquí del karting claro fue la base del automovilismo y hay unos karting con trompas de F1 así con atletitas y todo a mí me encanta ¿qué se te dio ahora por el karting? no sé pero me gustaría que corran mis nietos vos sabés que yo a Felipe lo tengo en casa le compré una Ducati con un motor de 90 viste la cabina en portada pero vivíamos en Marina y un día va a ir al agua derecho porque es una moto muy ligera sale con son rápidos y ¿conocer la minimoto? sí, sí, sí ya sé pero ¿cuántos años tiene él? no, ahí cuando se acomete era dos años quería parar y ahora está en mi casa la moto y alguno de los tres la va a usar chiquititas y hoy los chicos se están corriendo a los siete años en karting siete años pero para siete años ¿a qué? no, siete años no andan a esa velocidad son karting más chiquitos ¿cuánto cuesta un karting? 60, 70 kilómetros por hora no, yo no subo a un chico bueno, ahora fue terrible no, no, no ¿cómo es que subir a un pibe que no tiene nada en los costados? se mató un pibe en moto en moto se mató ¿cómo va a ser profesional un chico de siete años? pero los preparan de muy chiquitos no, pero es cierto a ver, justo un caso que pasó hace poco es el chico de nueve años pero haciendo motocross ¿no? que falleció no, no velocidad bueno, velocidad mira fue en un accidente cuando tiene que pasar pasa si vos sos padre sos hijo ¿qué va a ser? cuando te subís algo que tiene dos ruedas cuatro ruedas y un motor sabés que estás expuesto a cualquier cosa pero cuando cruzás la calle también eso está dentro del combo que te puede pasar cuando cruzás la calle que venís de la escuela también es depresivo y se mueren 30 personas por día claro, no entendés no podés decirle a pie todo que no las carreras que hacía él ¿a cuánto eran de velocidad? no, yo en auto no, él ah, el nene no, no sé 230, 240 kilómetros el que corre carreras se tiene que preparar mucho físicamente tienen un entrenamiento y no tiene que tener sexo mucho tiempo ¿cómo? ¿cómo parás? no tiene que tener sexo mucho tiempo ¿eso es verdad? celibato para no dormirse arriba del volante pero antes de correr no pueden tener sexo por ejemplo Feymán hacía 40 años que no tenía sexo para correr conmigo es terrible no, pero igual no, pero igual tiene que estar dormido descansado seguro con todos los reflejos intactos la noche anterior por lo menos tiene que hacer una vida sana una vida comer temprano comer liviano sí pero comer liviano también dentro ¿a quién te referís con liviano? no, y algo que la pluma el otro día vos te levantás temprano y ya empieza muy temprano ¿y si te dan ganas de ir al baño mientras estás corriendo? ¿ves cuántos hicieron encima? yo hago el régimen en los corredores ¿se hacen encima cuando corren? trae un sanguchito no, no, gracias ¿qué, pero por por la presión o por qué? pero no es que tienen una bolsita o un algo para... antes de subirte al auto de carrera antes de correr una carrera tenés que ir al baño a orinar porque lo que una vez le pasó a Silvio que tuvo un accidente a Silvio Ultra si vos salís a correr con la vejiga llena y tenés un accidente se pierde la vejiga y a Silvio le pasó eso corriendo en San Juan cuando corremos fue un lado fue un accidente tremendo Silvio Ultra y nosotros tenemos cinco puntos de cinturón de seguridad los de acá y uno de abajo el arnés el arnés si vos tenés la vejiga llega y tenés un accidente se te explota la vejiga claro es todo un protocolo que vos tenés que cumplir antes de subirte al auto ah, mirá igual que si vas con tu novia sí bueno, acá estamos con nuestro compañero preséntalo, Caronel con tu amigo Gustavo no, pero no me sale el apellido escuchame, no es difícil Der o Anesian ahí está Der o Anesian no se dice con la H-J Der o Anesian ahí está a ver, Bobby, ¿cómo? Der o Anesian sí, lo que me tengo que acordar yo no, pero Agud separatoso de Gustavo Der Gustavo Der ¿vales todo junto o de el Anesian? no, separado ah, separado el Der es un título cada apellido armenio que vos ves con el Der adelante quiere decir que en la familia hubo algún cura hubo algún cura mirá mirá que hubo un canonizado en mi familia a gusto a gusto ya hizo milagros ¿cuál? en el programa jodido que estés colaborando es un milagro bueno, viste primer milagro que vos estés en el programa así que claro, porque Erne Kian es hijo de Erne tanto no sé pero sí Kian es de hijo Juanes quiere decir Juan en armenio Kian hijo de y en y en y en y en vasco se compare es casa grande copa Eche es casa o sea porque hay muchos que empiezan con Eche claro porque Eche Garay casa de Garay porque en en los Alpes no hay escrituras la casa pertenece a la familia y toda la vida pertenece a la familia por ende cuando mi prima viajó a ver la casa le cerraron la puerta en la nariz porque ellos creen que vas a pedir la casa que vas a vivir con ellos claro o sea que cualquier Echecopar que pase tiene derecho sobre la casa no tiene derecho a vivir en la casa la casa es una aposta pero es un problema porque no porque te sacan aparte del culo no te dejan igual que en España en todos lados vos vas a saludar a un familiar y te sacan si creen que vas a pedir algo de la herencia porque cuando migraron la gente se fue dejaron las casas dejaron y lo ocuparon otros familiares bueno hay muchas historias con el tema del conocido armenio las familias se iban de Armenia se iban de las casas y hoy si vos querés reclamar algo no podés reclamar porque no había papeles los turcos reconocerían presentaban un papel algo nada bueno vos sabés que hay una anécdota buenísima de Onassis que estuvo en el genocidio los padres estuvieron en el genocidio entonces dice que este pero Onassis era griego pero los turcos mataron todo lo que había alrededor ah no sabía griegos armenios muy comunados entonces dice que es maravillosa la anécdota dice una vez le cobraron 500 millones de dólares de multa por hacer navegar los barcos en aguas jurisdiccionales norteamericanas los petroleros entonces él fue a una reunión al senado de Estados Unidos y después que chamulló y chamulló y chamulló dijo bueno vamos a una cosa yo pago los 500 millones pero se queda sin petróleo de los Estados Unidos no bueno pará hablemos listo le perdonan la deuda pero le cobran 50 mil dólares los abogados y él dice no yo no lo voy a pagar pero salvaste 500 millones de dólares y dice mira cuando tomaron los turcos a Armenia iban a ahorcar a mi padre y me pidieron rupias era no me pidieron 8 rupias y como no las tenía lo ahorcaron o sea que para mi vale lo mismo 8 rupias que 500 millones de dólares que 1000 millones de dólares porque no pude salvar la vida de mi papá esa es una historia real real fue duro fue muy duro bueno todo el mundo recuerda el genocidio nazi que siempre hablamos con Arnekean pero muy poca gente recuerda el genocidio armenio recuerda y reconoce claro de hecho Estados Unidos reconoció hace muy poco y ahí menos Turquía claramente pero ya casi todos los países del mundo reconoció poneme la marcha de boca con Estela Raval y la marcha del orgullo armenio es otro plagio yo que busco plagios es terrible cuando los 5 latinos de Estela Raval hicieron la marcha de boca porque Alberto J. Armando había hecho la opción universitaria le afanaron la música a la marcha del orgullo armenio ahora si lo encuentran lo ponemos como de homenaje armenia que yo amo y además para ver nosotros siempre le robamos algo a alguien es terrible siempre está la contaste marcha del orgullo armenio tiene que estar mirá que están pidiendo operadoras ay papi gracias está 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 a ver pobre como labura Julia monstruo a ver esta cual es la de boca o la armenia no no otro nombre me da lo mismo por ser de boca da igual cualquiera de los dos que pongan boca o sea la marcha del orgullo armenio no 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 bueno busquenla busquenla tranquila hablás armenio en radio 10 estaba así que ponerme vuelvo mirá conversación que me lo perdiste me lo perdí hablá hablá con el armenio hablé armenio vos sabés que yo fui pared 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 la ves si mi nene fue jardín a un colegio armenio frente al san gregorio el iluminador que donde nuestro muchacho egresaste ahí nuestro muchacho ya leí san gregorio ahora es nuestro ay como se llama el marima novián mi nene iba al marima novián es coincidencia es muy buena bueno como la pasaste vos ay re bien me divertí si bueno nosotros no por eso te pasaste muy mal conmigo no te juro por Dios que no ay lo quiero lo quiero a todos sos nueva tenés que pagar derecho de piso no soy nueva quedate por querido acá sí acá bueno antes que nos coman a Gustavo nos vamos acá hay un hambre hermano llega un pito nuevo que barro que es esta radio quedate quieta vos Lorena la amamos a Lorena un limóncito bueno que hacemos nos vamos si si bueno Gustavo la vas a llevar a tomar un café pero devolv devolvela pronto porque muchos me la dejan colgada en el árbol chau